Shura, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos y bienvenidos a un capítulo no más, sino más importante de... Sexy Time. Tienes que gemir. Duele, duele, duele. Vende un A a dos pesos. ¿A dos pesos? Sí, sí. Un A. Nah, a ver. Uno de diez dólares. ¡Ay, no, no! Me prendí, güey. O sea, sentí la espalda como me recorrí así algo. Oye, ya lo hicimos gemir y ni siquiera lo hemos presentado el día de hoy. Y ni lo hemos pagado. Sí, ni siquiera. Ni lo vamos a pagar. Pero el día de hoy tenemos nuestro primer invitado. Ya habíamos dicho que íbamos a invitar a alguien. Y el primer invitado de este grandísimo podcast Sexy Time es... ¡Un aplauso! ¿Cómo estás? Muchas gracias, güey. Qué honor, güey. Qué perro, güey. Muchos thanks, very much. No, gracias a ti por venir. Pues ya platicamos un ratito antes de algunas cosillas, pero hay muchas dudas, ¿no, mi Cris? Iba a preguntar. ¿Estás nervioso de estar aquí? ¡Tamá, que vas a estar nervioso! No, se saca la verga para trabajar. ¿Has estado nervioso? No, le ves y él, le ves y estoy nerviosillo. ¿Sí estás nervioso? Yo tengo medio quiero de preguntas. A ver si nos da el chance. A ver, sí, tíralas. Ese güey luego le gusta hablar mucho, güey. Pero a ver, primero que todo, ¿cuántos años tienes? Tengo 29. 29 años. Y, bueno, ¿qué es lo que haces? Para la gente que luego explica. Sí, para la gente que luego explica. Porque, por ejemplo, luego vamos a programas de televisión así. El influencer, Chris Martel. No, chingatón, no, no. Ya sabes de saber porno. Sí, sí, sí. ¿Quién soy? Punto, ¿no? Ajá. Si yo dije, ay, el OnlyFanel. No, a ver, ¿cómo te presentarías tú, güey? Uy, yo creo que sí, meramente como actor porno, güey. Ok. ¿Está bueno eso? Sí, yo creo que sí, porque pues ahora sí que todo lo que hago en mi vida es coger por dinero, güey, pero que me graben, porque si no es prostitución, güey. Ok. No los quiero meter en broncas, la neta. Además que podría parecer el sueño dorado de muchos a los 15 en adelante. Güey, sí. Y para allá iba a preguntarte. O sea, tú me imagino que pensaste en muchas cosas antes de. Justo cuando estaba tripeando ahorita, estaba contornando con Omar de, güey, yo tenía una morrita que habíamos durado 10 años, desde los 16 hasta los 26. Ok. Entonces esta morra me dijo, pues todo el tiempo fue de, me quiero casar, quiero tener hijos. Y yo de, ¿por qué yo no quiero eso, güey? ¿Por qué yo no quiero eso? Porque yo quiero, porque yo quiero estar con más morras. Ok. Porque yo quiero muchas morras. Y yo nomás lo pensaba, yo decía. Y pues los videos en aquel tiempo del Hot Spanish era de Gold Digger, how to pick up girls con el Lamborghini, cómo agarrar morras con el Lamborghini. Y así yo decía, yo quiero eso, yo quiero. O sea, tú te, perdón, ¿qué? Que el 99.9% han de decir, yo tampoco, ¿no? Pero la vida, etcétera. Claro. Tú tomaste una decisión muy cabrana de decir, sí, la neta yo no. Sí, sí, yo no, es que no, no me veía ahí. Yo nomás me quedaba pensando, yo quiero, yo quiero hijos, yo quiero ser papá. No, güey, no, no. O sea, en pocas palabras, Hot Spanish te hizo actuar porno. No, no, no. Gracias, Hot Spanish. Gracias. Pero bien, güey. Fue, fue como, verga, güey. Él no tiene novia y él puede hacer estas cosas. Tiene como que esta apertura para poder realizar estas actividades con otras morritas. Y las morritas también lo disfrutan. O papáres que lo disfrutan y ahí están. O al menos yo me creía esa fantasía. Entonces, ahorita, estar haciendo este merequetengue cuando escribo mis pornos y las interpreto, es como que, a la verga, güey. Qué bonito está todo esto porque son mis fantasías hechas realidad, güey. Ya sean tríos, cuartetos, orgías o todo este merequetengue. Simónica, güey, a la verga. Sí. Una orqueta simónica, ¿no? Vas pensando, ¿no? Todo tipo de instrumentos, güey. Oye, qué cabrón. O sea, imagínate tú y yo, Chris, ¿te acuerdas? O sea, tú imagínate, Chris, ahorita no existe Mane. Tú y yo estamos en el 2012 y es un viernes. ¿Qué te acuerdas, güey? Más bien, ¿qué imaginabas? Ajá. Porque no lo cumplías. No, no, no. O sea, no, no, no. De que, oye, traigo la peluca, Chris. ¿Te traes la peluca? Sí. ¿Y qué decíamos en ese entonces? El güero, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá. Que le... Sí, sí, sí. Estoy haciendo como el chiste. Ajá. Sí, el de ponte la cámara y qué vamos a hacer hoy. A ver. El de entre cuates. Ajá. ¿Hacieron cosas gays? No, 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 no. Pero era, era, era nuestro, nuestro día a día de grabar un vlog. Ok. Trate la peluca, el tripié. Güey, las memorias. Las memorias, sí. Porque siempre están llenas o no hay. Oye, güey, trajiste, este, la piñata porque el vlog es... Ajá. Entonces, todo eso traducido en tu día a día, ¿qué es? Los condones, los lubricantes. Sí, es la pastilla, son los condones a veces. ¿Qué pastilla? Esa que me pongo. Ahí, yo uso dos tipos de pastillas, ya sea la azul. La madre no me traje cuaderno. Ya sea la azul o una que llevó un compa, no me acuerdo cómo se llaman esas pastillas. Ah, de hecho... No te preocupes, yo la sé. La de Leoncito. La de... Es una de... El Magic Honey. Con letras rojas, que son supuestamente naturales. Ah, Centro Performance, ¿no? No, no me acuerdo, güey. Ah, Herbalife. Creo que es Herbalife. No, pero también esas que son como más naturalonas, que creo que son más potentes, güey, porque pues incluso hasta el siguiente día o el día y medio todavía tienes un chingo de potencia. Entonces es, ajá, son tus cámaras, son tus... El guión, son tus condones dependiendo la morra, porque hay morras que traen sus estudios completos y dices, ay, se la voy a meter sin condón. Qué rico. Qué cabrón eso. Ajá, ahorita te pregunto eso. Y hay otras morras que dicen, pues, ¿sabes qué? Tengo mis estudios de hace tanto tiempo, pues hay que mejor usar condón. O si te da la verga también se la metes así, güey, que sí, a veces... No, no es cierto. Hay pedidos que te dicen, yo sí, por favor. Sí. Y no te da como que no, mames. O sea, sí está chido. No mames qué rico y no mames qué rico. No, porque... No va a pasar algo. Porque, a ver, obviamente en la industria debe de haber muchos cuidados, pero... O sea, vamos a suponer que yo soy una morra y vamos a grabar tú y yo, güey. Entonces, oye, este... Ten mis estudios, ¿no? Acabé la primaria, la secundaria. Sí me grabé. ¿Cómo te grabaste? ¿Por tesis o cómo? Yo por parado, güey. Por parado. Y este... Está todo eso. Ya los tienes. No tengo nada. No tengo absolutamente nada. Pero está muy cabrón porque ahorita llegaremos a eso. Pero a lo mejor es la primera colaboración que tú y yo tenemos. Va a ser sin condón. Y a lo mejor yo me cogí al Cris toda la semana. Pero los estudios son de hace una semana. Es que ahí también está el miedo de... De a la verga, güey. No sabemos si Cris haya tenido algo, güey, en ese ratito. Incluso a la mañana, güey. Miren, güey. Voy a conversar algo, güey. Hace un chingo, güey. Una de mis ex salió con sífilis, güey. Y mi papá murió de sífilis, güey. No mames. Sí, güey. Murió de sífilis. Entiéndeme. ¿La sífilis es parte de hacerlo de una manera especial o es como multialgo? O sea, nace de algo. Mucho cochinero yo creo que nace, ¿no? Pero generalmente la historia del sífilis, no sé cómo sea, pero si cochas con alguien que tenga sífilis y no sé si tengan una cortada, no sé, no sé. Déjenme contarles la historia. Yo me enteré que tenía sífilis. Bueno, no, no. ¡Tiempo, no! ¡No! ¡No, yo no tengo sífilis! Abre las piernas, perro valera. Chúpame un huevo, perro valera. Ah, me siento mal. No, eh. ¿Ustedes escogieron? ¿Qué pendejo? Una ex tenía sífilis. ¿Qué no es esta? No, 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 no. Uy, no. O sea, hace como tres exes. Ok. Entonces, da la casualidad que también una ex, es la ex, una ex, ok. Tengo una novia, la termino y ando con otra muchacha. Esta muchacha es la que tiene sífilis y mi ex, una antes de esa fue la que me dijo, oye, ¿sabes qué? Acompañé a esta morra a hacer los estudios. Se conocían. Ah, porque me la bajó. Ah, me la bajó, me la bajó. Esta, la primera ex, supongamos que se llame Romina, ¿no? Yo andaba con Romina, tuvimos 10 meses y luego andó con Karina. Y Karina es la que tiene el sífilis. Entonces, Romina anda con Karina, empiezan a andar mis exes. Entonces, Romina me dice, güey, ¿sabes qué? Fui a hacer el examen a Karina y tiene sífilis. Te aviso porque pensé que tu papá murió de ese pedo. Y pues vamos a hacer los estudios, vamos a hacer los dos. Voy a hacer mis estudios, güey, como tres, cuatro veces negativo a la verga, güey. ¿Por eso usabas protección? Eh, con ella no, güey, no, no, no. Y era, y era, güey, yo me salvé de puro milagro a la verga, güey. Porque hoy por hoy me sigo haciendo estudios y estoy limpio a la verga, güey. O sea, güey, ¿pero te puedes morir de sífilis? Si no se trata, o sea, te puedes morir de gripa, güey, también. Sí, de arrea a la verga. De amor te mueres a la verga. Sí, sí, güey, también. Y él murió de eso. Sí, tú mismo, para allá abajo, era vago. Supongo que la relación con tu papá, pues obviamente era un poco distante, ¿no? Sí, sí. Un poco muy distante. Un putero, güey, no. O sea, yo no sabía que era vago hasta como los 15, güey, que llega mi papá y todo puteado, sí, o todo vergueado. Y yo no sabía qué pedo. Yo no sabía qué pedo. O sea, la sífilis que empieza una comezón o que empieza... Te empieza a bajar las defensas, te empiezas a... A un sida casi. Sí, sí, ándale, tal cual. A la verga, me di miedo, güey. Sí, güey, sí está el culero. O sea, cuando te... ¿Quieres ser contactos cercanas? Es que mira, no mames. No, 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 te tengo que culiar. Ok, ok. Pero no sé si entre hombres también... No, pues un contacto sexual, ¿no? Un contacto sexual, cualquier contacto sexual. Y también, como dices, lo de la cortada, ese tipo de cosas se podría dar. A mí me pudo haber dado pelada, güey. Sí, claro. Y él se puede curar. También se puede curar con un tratamiento, ¿no? Todas las enfermedades... Bueno, no todas. La gran mayoría de las enfermedades de transmisión sexual se pueden con algún tratamiento. Pero, a ver, nada más me voy a regresar porque no terminaste un punto. Así somos, güey. Así somos de la verga con nuestras platas. ¿Esto es cómo te llamas, güey? ¿Eh? ¿Esto es cómo te llamas? ¿Y tú quieres ir? No, porque sí, güey. Casi, casi desde ahí. Porque dijiste que tú veías al Hot Spanish y dijiste, güey, yo quiero... Este, pues, a tener esa libertad. Tú andabas con esta morra. ¿Y qué pasó en ese momento en el que no eras actor porno y te hiciste actor porno? O sea, ¿esa transición cómo fue? O sea, si le dijiste, bye por esto o... Bye por esto. Voy a meter la verga con otras mujeres y me voy a grabar. Yo empecé a andar con una morra. Sí, de hecho, sí, güey. Empecé a andar con una morra que, pues, era muy abierta con respecto a la sexualidad y todo. Y, pues, con esta otra persona que la amo y la quiero mucho. No tanto. Entonces, yo la ahorcaba así tantito. No me ahorques. No me... Y yo, ay, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? O le quiero dar más chill. No, despacito. Y yo digo, ay... Algo más tradicional. Sí, tranqui, tranqui. Y no está mal. Es muy bonito hacer el amor. Claro. Pero ya después de 10 años, pues, ya... ¿Quieres a otras cositas? Sí, sí, sí. Ay, méteme el dedo bien por el culo. No hago algo. No sé, güey. Quería experimentar cosas nuevas. Eh... Ok. Entonces, conozco a esta otra chava y como que a la par... Ay, perdón. No te preocupes. Es la alarma. Oye, mi cabrón. De hecho, tenía que poseer algo en el culinazo ahorita. Óyeme, hijo de la verga. ¿Por qué estás contando de mí? Hasta acá se oye. Eh... La verga. Este, entonces, este... Ah, necesito hablar contigo. No, ella me vio en una historia con esta morra. Porque con esta morra empiezo realmente como que a saborearme el mundo. Porque me dice... Oye... La nueva chica, supongo que se llama Romina. Me dice Romina. Pinche Romina, ando en todos lados. ¿Se multiplica? Ajá. Me dice Romina. Oye, ¿y qué onda? ¿Tú ya probaste el éxtasis? Yo, no, ¿qué es eso? Mira. Tómatelo. Pum. Mira. Vámonos a una fiesta. Mira. Mira la idea de a los hongos. Entonces, empiezo como yo a enamorarme como de esta parte de la vida, güey. Y voy dejando como que a mí no voy a decir... ¿Quién te va mostrando esta morra? Sí. Ajá, la nueva morra. Entonces, yo... Era un sexo más intenso. Sí, era... En cuanto... A esta morra, en cuanto se la había metido... ¡Oh! Y yo dije... ¡Oh, la verga! No, estoy bien trasí. Estoy bien cabrón. Ay, yo dije... Dije, no, estoy cabroncino. Yo ni sabía, güey. ¡Eeeh! Pero a la otra relación sí le dijiste... ¿Sabes qué? Vamos a poner... No, me torció. Me torció con unas historias. ¿Por qué? Sí, me dije... ¡Ah! Me voy a drogar ahorita con unas LSD, esa la verga. Y yo... Ay, no le dije a la otra. Nomás. Y qué pendejo. Entonces, en eso... Y a WhatsApp. Ya sé que no nos vamos a ver en el café. Hazme un favor, no me vayas a hablar nunca. Verga, güey. No sé si fue una terminada medio... Sí, güey. Sí. ¿Cómo se dio cuenta? No mames. Qué vivaracha ella. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, este es el final y el principio. Sí, meramente. Entonces dije... Ya, pues de aquí, de aquí... No hay vuelta atrás. Y la neta, sí me comió mucho la conciencia después, güey. O sea, soñé con la morra. Diario, como por unos seis meses seguidos, güey. De todos los días. Yo ya sabía que me iba a costar y iba a soñar con esta morra. Todos los días, güey. Todos los días, como por seis meses, güey. Bueno, es que también duraste un chingo. Sí, pues sí, diez años. Y por lo que la terminaste fue alguna cosa, entre comillas, banal. Porque al final de... Ajá, al final de cuentas terminó siendo... Va a sonar muy acá, pero terminó siendo el resto de tu vida hasta este momento, güey. Sí, 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 sí. No, y además lo traías aquí, lo traías guardado. Y no pasa, y no pasa, y no pasa, y cuando pasa... Es que... Sí, sí, de puta madre, güey. Es que ese es algo muy cabrón. O sea, me salgo un poquito del porno. Vamos a hablar de taxis. Vamos a hablar de las cartas más poderosas de Yu-Gi-Oh! No, pero ese es un rollo que platiqué alguna vez con un amigo, güey. Eso está muy cabrón. Platiqué con un amigo que es adicto a las apuestas. Y el güey ya se dedica a las apuestas y así. Y en algún momento contó no mames. Pues es que mi pedo con las apuestas fue muy cabrón. Y este... Pues mi mujer, con la que tuve un hijo, no mames, pues sí andaba hasta la madre de eso. Y yo perdí todo por las apuestas. O sea, al final ella se separó de mí, tal, tal, tal. Y ahorita pues ya trabajo de lo de las apuestas y la madre, así. Y le digo, bueno... Al final, al final, pues está culero ese pedo. Me dice, pues no, güey, porque era lo que yo siempre quise. Era lo que yo quería. Está cabrón porque... Güey, me pasa lo mismo, güey. Debe reprimiéndote. Ajá, o sea, al final de cuentas, ese es el tema de cuando toda la gente tiene idealizado ciertas cosas. Sí, es lo que tienes que hacer. Así de, güey, tú tienes que tener una carrera, debes de tener una casa, debes de... Una familia. Güey, a la verga. O sea, yo quiero meter el pito y vivir de eso y... O quiero apostar, güey. O quiero apostar. O sea, a lo mejor se escucha mal. O sea, el taxista. Sí, o sea, el taxista o pintar o cantar. O sea, al final de cuentas, hay muchas cosas que la gente no puede entender porque es tu vida. Sí, 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 sí. Y tú a lo mejor viste ese pedo en una persona y te alucinaste y lo hiciste tu vida, güey, ¿no? Y es culioso, güey, porque a pesar de que... Supongamos, ahorita estoy viviendo mi sueño, ¿no? Por decir algo, ¿no? Hay mucha gente que dice más de que me dice... Ay, güey, tan bonita relación que tenías. ¿Qué les pasó? Yo sé, pues ya cada quien tiene que hacer su vida. Pero ¿cómo no? No te voy a... Sí, tú te la verga, güey. Estoy viendo mi sueño, la verga. Nada más no sé si te pasa porque hay gente que le corretea la edad, güey, ¿no? Y llega un punto en el que tienes que trabajar, estudiar, casa... Tienes que, tienes que, tienes que... Tienes que según quién. A los 5 años estás enfermo, güey, porque no tienes lo que te están diciendo que necesitas tener. Sí, sí, sí. Y de repente despegas y dices... Ya, vaya la verdad. Y eres una persona feliz, eres una persona estable, eres una persona que dice... A lo mejor no voy a tener mucho bar hoy, pero no me siento apresionado, güey. Sí, ándale. Es como de alguna forma sentirte realizado, güey, con tus propias mamadas, güey. Y digo que al final de cuentas... Literal, tus propias mamadas. Una vez sí me la chupé. Bueno, hay una nota ahí, ¿no? Para que la gente sepa. Una anécdota. Sí, una anécdota. Un datos curiosos de Manny. Y con costillas completas, ¿no? ¿Eh? Sí, con costillas completas. Tiene las costillas completas. Estaba haciendo popó y no sé por qué, no sé por qué estaba erecto. Y yo dije, ay, ¿se podrá? Oh, sí se puede. No, mames, güey. No, pero fue una chupadilla. No, o sea, no me pego un chupo. Sí, no, para que no les dé asco, güey. Sí, no soy gay tampoco. Oye, en un momento dije, huevos, con todo así. Sí, sí, sí. Hace poquito un poco, bueno, hace mucho un poco me estaba platicando acerca de... A ver, güey, cuando alguien se masturba se está dando amor propio, así, ta, 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 ta. Pero si se pudieran alcanzar así o penetrarse ustedes mismos, o sea, seguir haciendo amor propio, ¿pero lo harían? O sea, fuera algo que... Espérate, me voy a picar yo. Ah, ok, te espero aquí, güey, vengo. Oh, ah, me voy a poner un chubulú. Chubulú. Un chubulú. No, yo no lo haría porque... O sea, mejor que lo hagan ellas. Oye, yo no lo he pensado, por ejemplo. O sea, así de que... Yo nunca lo había pensado. ¿Tú lo harías, Omar? ¿Tú no lo harías? No, es placer, pues. No, es el placer, pero no creo que... Ya, es el mañoso. O sea, sí lo intentaría, güey, pero... Por curiosidad. Ajá. No, a ver, por ejemplo, una parte que dicen que es el punto G de los hombres, que está en el recto, ¿no? Ajá, justo, justo. Yo sé eso y nunca lo he hecho y no tengo ganas de averiguarlo. Supongo que si me pudiera alcanzar el pito y me pudiera auto... este... chupar, tampoco lo haría porque, no sé, siento que no. Ay, ay, ay... Siento que no. Estoy supliendo, este... ¿Cómo se dice? Estoy supliendo funciones de otras personas. Estás usurpando. Eres usurpador de función. Sí, una de las cosas por las cuales me quedo con Romina fue porque me... ¿Conocen los poppers? Ajá. O sea, los conozco que sé que existen, pero no están los... Ok, los poppers son así de... ¿Qué animal? ¿Cómo estás? Y Gonzo. Ah, sí, sí, sí. No, 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 esos son los moppets, pendejo. Se está muerciendo. Pues una de las razones por las cuales me enamoré mucho de esta morra de Romina fue porque me enseñó los poppers y me dijo, mira, huele aquí poquito, estos se compran en la... en... 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 en las ex shops y ya pues... un frasquito así que ha costado unos 500 pesos, 800 pesos. Me dice, acuéstate. Y huele. Huele, mijo, huele poquito, huele poquito. Te dije, poquito. A ver, a ver, a ver, poquito. A ver, a ver, a ver. O sea, nada más. Es con goteo. Ay, creo que me pasé. Así o más. Pero ¿cuánto es poquito? O sea, como darle así en... Era como... Ahí estuvo y ya me dijo, mijo, acuéstate. Y me la pasó. Y luego se pasó a los testículos. Y luego se pasó a la... Y... Y yo dije, ¿qué estás haciendo? Mi hijo, déjate. Y yo... Déjate. La vesícula, la verga. Es operación. Estás más... Tienes pedos en la vesícula y no sabías. Ya te lo saqué, güey. Ay, güey. Sí, popper. ¿Qué suelos? Vamos a vender a una curandera. No, hombre. Me agarré el peril, los testículos se ponen así y me empiezas a estimular el ano con su lengua. Ok. No es exageración. Bueno, tal vez poquita, pero cerré los ojos y empecé a ver estrellas. Y como pasaban así. Es una droga. Es como una droguita. Ok. Es como el café. Ya es que lo venden en todas partes. Es como una droguita también, se podría decir. Es igual, güey. Y los... Perdón, ¿los poppers son legales? Sí, sí, maraventos. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, los compras en la sex shop. O sea, vas a una sex shop y puedes comprar un kilo de poppers. Ok. Nos venden por kilo. No. Y el líquido, pa' pendejo. Un vaporizador se puede, así de top. Otra madre. Pinche Romina, ya. Ya no quiero poppers por el culo. No, ya es el dinero. Por favor, la tienda, güey. Estamos aquí en la almuerza. ¿Quién la la pedo? Oye. 57. Oye, entonces empezaste a ver acá, pinche... Fue un estímulo. Por ejemplo, claro que a todos nos gusta el placer. La jaladita y a veces te agarra los huevillos para que tengas más o sentir más cositas en la panza. Pero la lamida de ano es de wow. Yo sé que es tal vez como que quejotillo. No, no, no. Pero es algo muy delicioso. Y cuando lo haces con la persona de alguna forma que te oriente y te guíe. Pero hay una diferencia entre poppers y sin poppers. Pero sin es como... A ver, 1 al 10. Vamos a suponer que te lo hace alguien promedio bien. O sea... Sin. Ajá, sin. Del 1 al 10, ¿qué sientes? Tal vez del 1 al 10 es un... Un 6-7. Por... Porque... Digo, no es un área que tenga muy estimulada constantemente. Pero entonces cuando lo hacen sin poppers es como de... Ay, ya. Pues gracias. Sí. Ah, pero con poppers... Ay, sí, no te quites ahí. Sí, sí. Te sientes ahí. Órale. Prácticamente es algo que va en la cola. Sí. No va en otro lado. Sí. No, no, va en la nariz, pero para que te estimule en la cola. Ah, ok, ok. Sí, sí. O sea, ¿eso ayuda al sexo anal también? Sí. De hecho, eso es una droga comúnmente de gays. Se utilizan en antros gays. Ahí se la... Las están ahí poppers y la osan a coger porque estimula el anito. Lo loco como que... ¿Qué? ¿Has dado todos los dos en las siestas, güey? Sí, sí, sí. O sea, el Pérez. El ese Pérez. Ajá, pero ese es Tinder. Ese es Tinder. Hay que preguntarle si es popper o Tinder. Y esas madres, entonces, son legales y en cualquier lado las... Se puede traer al antro con el que es esto. Mi popper. Sí. Vuellele. 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 Vuellele, mira. Mamaste. Hay que chúpame la lucha. Oye, ok. Entonces, esta morra te metió en un mundo muy cabrón en el cual empezaste a explorar todo lo que tú habías querido en algún momento. Y... ¿En qué momento dices? Ay, si yo hay... Supongo que esta morra también te metió en ese mundo... ¿Ya lo hacía? ...del porno creador de contenido. Ah, pues justo lo hicimos a la par, güey. Pues ya nos hicimos novios y dijimos, güey, pues hay que... Hay que sacarle para hoy este pedo. Sí, porque de alguna forma nosotros grabamos nuestras aventuras que era irnos a meter tachas a un festival, coger en el festival. Típico. Hacer como varios... Experimentar como con la vida, las drogas. Algo que harían los polinesios. Así. ¡Hola, polinesios! El día de hoy nos vamos a meter un pop-tachón. A ver, aquí le toca el pop-tachón. A ver, la banda. Digamos que si ya estabas como abriendo, experimentando, pues de una manera yo pensaría... Personal. Personal, pero muy rápida, ¿no? O sea, de repente estoy conociendo, estoy viviendo, estoy... A ver, sí, ¿cuánto pasó de que conociste a esta morra a que ya estabas con esta morra y ya estabas probando muchas cosillas ahí? Ok. Lo cochonas. Yo la conozco, pasan, yo creo que un fin de semana. Muy rápido, ridículo. No, pasa un fin de semana. Pasa media hora. De hecho, nuestra primer cita... Y que me vengo. Nuestra primer cita fue en una fiesta swinger en Tijuana. ¿Han escuchado las fiestas swingers? No, yo no. He escuchado. ¡Un amigo! Sí, un amigo. Me parecía VIP swinger. Es como la de esas vacaciones, ¿no? Es una fiesta swinger, ¿no? Ajá. Nuestra primera cita fue en una fiesta swinger porque me dijo, oye, eres un güey con el que creo que puedo experimentar y puedo hacer varias pendejadas. Vamos a la fiesta swinger y yo decía... ¿Dónde son esas fiestas? Ajá, porque luego el pinche Omar quiere ir, güey. Y bueno, nada más para ver. No, en Tijuana. Esa vez fue en Tijuana. Fue en un lugar bien pichurriento. Sí, estuvo muy culero. Pero fue más la aventura porque yo estaba conociendo una morra nueva. O sea, después de 10 años estaba teniendo una morrita nueva. Claro. Estaba adentrando todo este merequetengue. Y que aparte podías con esa persona estar con otras personas, otras morras específicamente, sin que se emputara. Ah, no. Justo. Y pues nuestra primera interacción sexual fue con otro parejito. Entonces llegamos a la fiesta. Era bien culera la casa. Las ventanas eran... Las cortinas eran manteles. El host era un gordito que le estaba sudando así bien fuera a las axilas, priatito, todo gacho. Fue así a la casa de Toño. Era la casa del tío Chueco, ¿no? De alguna forma sí era muy guero el pedo. Perdón. Hace unos podcasts. Preguntamos qué preferías. Hacerlo en una casa muy sucia o muy embrujada. Y dijimos que embrujada, ¿no? Pero ahí sea exageradamente embrujada. Es que iba a entrar el diablo, ¿no? Iba a entrar el demonio. Él eligió la casa sucia. Y embrujada, ¿no? Entonces pues ya está. Llegas, regularmente pues están las demás parejitas. Regularmente son señores. ¿Cuántas parejitas caben en este desmadre? O sea, que digas, un día normal hay ocho. Tal vez unas veinte parejitas. A la verga. ¿Veinte parejitas? Dos. No, tal vez unas veinte parejitas. O veinte. Pero no es como se lo imaginan. Realmente sí son señores ya que quieren experimentar. Como que ya están muy casados. Ya tienen años. Y perdón. ¿Y para entrar a estos lugares se paga? Porque por ejemplo también puede ser una trampa, ¿no? O sea, trampa, voy a decirlo así. De que no es mi pareja. Es una amiga con la que voy y vamos a ir a coger con... Es válido. Ajá, es válido. Ah, ok. A los hombres les cobran... Si van solos les cobran una cantidad más. Si van con pareja, puntos de debatos son ochocientos. Si vas con pareja son trescientos. Si eres mujer entras gratis. Y obviamente no es prostitución. Porque vas a coger con otras personas con su consentimiento y se intercambian, ¿no? Pero eso es como una actividad o es más bien un trabajo a lo que me refiero es... Este tipo de lugares es para descubrir, conocer y disfrutar como un andro. Sí. O es como de no, se va a grabar, se va a subir, es una agencia que se... No, no, no. Es súper... Sí, es underground ese pedo. Sí, es de vamos a pasar la culo, vamos a disfrutar. Y llegas, pues tal cual, una fiesta. Y de alguna forma si vas con tu parejita y se echan ojos con alguien más... A eso vas. Sí, sí, qué onda, pues nos gustaron. Jalan a un swing. Un testembre de regalos. Y ya dicen... Sí. Y ya, pues... Sí, vamos al cuarto. Y van al cuarto. En la que en Ciudad de México y en Monterrey son un poquito más interesantes porque ya... Está mejor acá. Ya, sí, güey. Ya hay un animador, güey. Hay bocinas, güey. Hay un tubo, hay dinámicas. Está más elite el pedo. Sí, sí, sí. Está más perro. Entonces ya los cuartos están más bonitos, güey. Ya las orgías son más potentes. Todo está más organizadillo, güey. Cuarto oscuro. Cuarto de tal. Tal, tal, tal. Y está más... Pues ahora sí que está más divertido, güey. Está más fantasiosón. Pero, no sé, pensaría... No está más arriesgado de repente meterse y meterse más al mundo hasta que te hagas como adicto a las apuestas que digas... Ya ni me estoy cuidando, güey. Ya. No, no. Pues, de hecho, creo que está pasando algo al revés. Por ejemplo, ahorita estoy teniendo mucho sexo y... Y ya no. ¿Y qué? Ya no quiero. ¿Ya no quieres tener sexo? No tanto, no tanto. Porque no... No me dan chance como de calentarme. Bueno, ahorita es un palito. Y es de... Ah, ok. Pues, al siguiente día ya estoy recargado para otro palito. Y ahorita yo estoy haciendo date con una muchacha que es ninfómana. Y es un palito tras palito tras palito. Y yo es de... Güey, tengo que dejar esto para la chamba, güey. Tengo que guardar la calentura y un poco de leche. Sino no llevar la chamba a la casa, ¿no? Es que sí es el pedo, ¿no? O sea, imagínate, yo voy con mi morra y así de que... ¿Qué onda, no? Pues, aquí editando, güey. No mames, verga, güey. O sea, y voy a editar, y voy a editar, y voy a... Sí, sí. Bueno, en tu caso, que tú que coges... Guarda memoria para el reino. Ajá. Entonces, tú que coges, te llevas el trabajo a tu casa, güey. No mames. Sí, sí, sí. Y ya es ese... Ay, me la metes poquito. ¿No tienes un dildo? Sí, no, es que ya no puedo. ¿Cómo? ¿Qué cara haces? No tienes un dildo ahí, un lápiz. A ver, arráchate, anda. Es que, güey, ya. A mí se me hace mágico el momento. Porque el morro... Compras revistas, compras películas. Ves a alguien en la calle y dices... No mames, ya como tú, llegas al punto en el que a lo mejor... Güey, se bajaron el calzón. Sí, no mames, un día más en la chamba. Sí, no mames. De hecho, justo hubo un tiempo que... Cuando ya estaba como... Yo empecé esto con mi morra. Entonces, era muy cómodo. Pones tu cámara con tu morra, estás ahí... Claro. Puede pasar lo que sea y no hay bronca. Y ya luego empecé... Cuando di el paso para venirme para acá en la Ciudad de México... Ya eran chicas más potentes. Ya eran pros en este medio. Entonces, yo ya me cohibía, güey. Entonces, yo decía... Estas morras me van a culiar a mí, güey. Qué pedo, eran morras bien potentes. Y no se me paraba la verga. ¿Potente qué es? Potente en el aspecto de potencia, potencia, potencia en números. Ah, yo pensé que potencia de potencia. Pero tú te refieres a potencia de la potencia. Sí, eran potentes en cuestión de... Güey, estas son actrices de verdad. Porque yo en Tijuana, yo contrataba amigas, chicas que conocía esporádicamente. Así les decía, oye, pues yo tengo OnlyFans. Incluso te sentías como con el poder decir, yo domino. Sí, sí, claro, güey. Yo soy el verguita. Ajá, porque yo voy a poner toda la producción, el hotel, todo. Tú no sabes, morra. Tú no sabes, morra. Tú, por lo general, has cogido con güeyes. Pero en este negocio, yo soy el verga. Entonces, no sé si ustedes llegaron a ver en alguna página porno esta categoría de porno de... Backroom Casting Coach, donde un vato estaba nada más con la cámara así y le decía la morra. Sí, me han contado, me han supe de... Es muy popular. A mí me han dado un gif e interpretado. Sí, porque yo no me gusta ver eso del porno. Qué asco también, el de la cámara. Sí, yo me río, yo me río. Entonces, estaba pues igual como el Hot Spanish. Yo siempre nada más... Backroom Casting Coach, y me la jalaba con eso. Entonces, cuando ya, pues... Con Tijuana, cuando yo... Yo, pues ahora sí, yo ponía todo, la producción, la morra y todo. Yo, ¿qué onda, morra? Sí, sí sabes qué vas a hacer hoy, ¿verdad? Me vas a chupar y te vas a comer todo. Entonces... Ya se me estoy excitando. A ver, ¿y cómo me dirías a mí, mané? Oye, pero esta negociación previa con la morra es como de... ¿Qué onda, cómo estás? Oye, entonces sí se va a hacer y acuérdate que tú te prestas. O es como de que... ¿Cómo le hablas a alguien? ¿Cómo empiezas? ¿Qué onda, pues, este...? No son amigas. Pues son morras que tú ya, de alguna forma, les eches el ojillo que son accesibles a hacer este tipo de actividades. ¿No siempre son amigas? No. No, bueno, sí, porque las haces, las cotorresas ahí y, pues, de alguna forma, bueno, se ve que son cotorras, buen pedo, entonces, ¿cómo que se pueden hacer amigos de todos? Entonces, yo creo que algo similar pasa con las chicas. Sí, sí, sí. Creo que me puedo ser muy amiguita de todos. Me pasa cuando estoy pedo, sofre nunca. Se ve que es buena amiguita. Entonces, pues, ya les platico. Oye, pues, yo tengo OnlyFans y hago esto. ¿Jalas por tanto? Sí. ¿Cuánto es tanto? Por ejemplo, de inicio, yo daba 100 bolas. ¿100 pesos? No, no, 100 dólares. Ah. Ok, 2,000 baros. Sí. Más o menos. Sí, sí, sí. O sea, era así de que, ay, hola, sí, estás bien guapo y todo, qué chido. Tengo así, siendo... No, no, oye, pues, yo hago esto, este, necesito una actriz, cha-cha-la, te voy a, te voy a paguear y te voy a pagar, cha-cha-la. Sí, sí, hija-la. Entonces, tuve mucha suerte en mis primeras, pues, ahora sí que con las primeras actrices que contraté, tuve mucha suerte. A veces eran amigas que de, oye, pues, yo te echo la mano, no hay pedo, no me pagues, invítame a cenar, lo que sea, nada más, cubrime la cara. Y ya, pues, todo muy a gusto, todo muy cool. ¿En la cena? O sea, cenabas con ellas y les tapabas la cara o qué? Sí, porque estaba mi culera. Estaba, se prestaba, porque eran feas las gordas. Qué culero para comer. No, no es cierto. No, por si te vendaste una vida que siento que desperdicé como 22 años. Sin mediar este güey estaba haciendo negocios y yo, con una rosita, que era un beso. Imagínate. Imagínate, de haber sabido que con 100 dólares, güey, se armaba. Y luego, bueno, ya las moras. 150, 200 días después, ¿no? Entonces, yo me paso por acá, Ciudad de México, y acá, pues, está toda la nata del porno. Y acá ya la gente está 10 años avanzados en toda esa manera que tenga. Aquí es Japón del porno. Sí, güey, sí, sí, la verdad. Güey, pero tú eres de Tijuana, nacido en Tijuana y todo de Tijuana. Sí, meramente todo de Tijuana. Ah, güey. Tengo un año acá. Entonces, cuando ya me vengo por acá, pues, ya son todas las morras potentes. Y digo, ay, güey, me empecé a cohibir, güey. No sé, me empezaba a parar, güey. Empecé a tener problemas. Si no le gusta, güey. Si no se me para. Me imagino que la producción ahora es más grande. No hay 10 cámaras y güeyes acá arreglando cosas. No, no, no. Es meramente yo. Sigue siendo como amateur. Ajá, sí, sí, sí. Y pues, tuve que ir al sexólogo, güey. Tuve que buscar ayuda, güey, porque ya no se me estaba parando el pito, güey. Ya me había comprado un dick ring, no sé cómo, un anillo para el pito. Para apretarlo. Ajá, para apretarlo, güey. Me maté hasta dos pastillas. Entonces, me para, güey. No memes. Yo estaba teniendo broncas, güey. Y dije, maybe soy gay, güey. Maybe que me la metan, güey, que puedo cambiar contenido, no sé. O estoy muy cansado, güey. Pero también, joder. O en una de esas, coger 10 veces en media hora no está tan normal, güey. No está tan padre, güey. No sé. Pinche, güey, me fallaste bien feo, güey. No se hizo la once, güey. Sí, güey, no hay hasta pensar por una parte de, güey, es que también mi vida ha sido muy, muy, hay que dejar descansar ratillos, güey. Es que a veces no hay chance porque, por ejemplo, supongamos, ¿no? Estamos, estás tú y regularmente nada más es uno, dos vatos, güey. Y todos son 15 morras, güey. Entonces las morras son de, hey, pues collab, terminas con Mariana y vas conmigo y luego vas con Romina. Ah, como en los TikToks. O sea, se juntan los TikTokers y hacen los trens, ¿no? Nada más que tú ponen su tripe ahí. Sí, sí. Ok. Pero tu cerebro estaba en, no se para esta mierda. Sí, no, mi cerebro estaba. Ah, perdón. Te estoy explicando, güey. Gracias por lo que es que... Entonces, entonces... Se juntaban, entonces tú te dabas con gente, con morras, pues. Y luego que ya no se te paraba. Y ahora chambeaba, entonces me tenía... Le decía, ay, perdón, discúlpame, te voy al baño. Así, por favor, por favor, por favor. Y buscaba cualquier cosa, güey, con que eso me para. No te lo olías, o sea, fue de mamá, así como de, ya se me duele tocarme, güey. No, no, ya... No, 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 no. Una vez, güey, en mi primera orgía, güey, estaba un vato. Que, güey, no mames que también, güey. Sí me cohibo cuando un vato saca un pinche... Sí. Y fue mi primera orgía y un vato nada más agarré... Y dije, no, no seas mamón. Y todas las morras potentísimas, muy buenas, muy sabras, muy sexys. No te espanto de la primera, güey. No soy como tú que llevas diez, güey. Yo al rato soy igual que tú, güey. Antes de empezar a coger, había una chica que se llama Ángela. Esta chica estaba, estábamos como en la terraza del hotel. La morra estaba así en la computadora. Le dije, hey, ¿qué estás haciendo? Me dijo, es que estudié, soy ingeniera en no sé qué de sistemas. Y ando poniendo unos códigos para una página gringa que me contrataron de no sé qué. Y yo dije, guau, qué mujer tan inteligente, qué sexy, qué guapo, qué putinto. Y otra vez. Entonces ya estábamos en la escena. Estábamos cogiendo, chaval, y se me baja. Dije, no, güey, ¿cómo no, no, no? Todas las morras, todas las potencias están aquí, no se me puede bajar. Voy al baño. ¿Con qué me la jalo? ¿Con qué? ¿Con qué? Nada, 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 la verga, nada. Y me acordé de la morra que estaba en su computadora así, que dije, guau, ¿qué? ¿Algo más real? ¿Algo ya más real? Sí, de alguna forma como que me excitó mucho su inteligencia. Dije, me voy a empezar a jalar con la plática que tuve con esta morra antes. Y me la empecé a jalar y me imaginé la conversación. Dije, no mames. Oye, oye, ponte un sistema. Fue una mamada, güey, fue una mamada. Entonces, güey, güey, güey. Mándame el excel. Funcionó. Desde ahí ya no pides exámenes de sangre si ya pides, pero de ingeniería. A ver, terminaste la guerrera o no, p***. A ver, dale vergas, entra toda o doce. Contadora en esto de este lado. Ya lo cotorreó con mi sexo, ahora le digo, oiga, pues pasó esto. Y este, mi hijo, es que güey, de alguna forma tú ya estás tan expuesto a, pues ahora sí que todos los estímulos que ya necesitas algo más. Mijo, ¿por qué no buscas algunas otras partes del cuerpo que te estimulen? Dije, a ver, mi hijo, ¿qué te parece? Busca la axila, busca a los pies, los pies. Los tobillos. Otras cositas, ajá. Y entonces yo dije, ah, bueno, pues a ver si es cierto. Y lo empecé a utilizar, empecé a fijar, si estoy cogiendo algo y siento que estoy desconcentrado, miro los tobillos. Miro, miro las axilas. Ajá, ajá, ok, ok, que te exite algo más de esa persona. Los olores. Más allá de las tetas. Ajá, justo, güey. Ok. Entonces empecé a encontrar un placer un poquito, pues diferente dentro de otras partes del cuerpo que ayudaron mucho a mi actividad sexual. Oye, y a ver, me voy a meter en un tema un poco personal. Ya me dirás si lo quieres hablar o no. Sí, me voy a tenerlo. Este. Mi boca en el ciflín. ¡Qué verga! Voy a experimentar esta pregunta. No, 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 pero a ver, tú dices este tema de que ya no te empezaba a excitar muchas cosas, ¿sí? En el podcast pasado hablamos, este, el Cris y yo, del tema de las pastillas, para las vigorizadas, la madre, pero antes de tomar eso, pues el ejercicio, el comer bien y así. Pero, a ver, si hace rato dijiste lo de las tachas y madres, así, también puede ser que tú, no, no que, sí, que se te haya bajado la potencia sexual tenga que ver con comer mal, desvelarte, drogarte, o sea, también tiene que ver, ¿no? Sí, 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 incluye mucho. Esos 50-50, ahí les va. O sea, tanto como puedo tener una vida sana, no tomar y comer verduras y tus frutas y que todo, que todos tus frutitas para que tu sangre fluya y todo esté bien. Ajá. Si acá no estás caliente, por más sano que estés en todo y te enchoches con lo que quieras, tus poppers y tu dick ring, lo que sea, no va a servir, tu pito no va a servir. Ok. Y me ha pasado también que estoy en drogas, que estoy en LCD y empiezo a coger lo que sea y la excitación es muy cabrona o el pito se me para más o saco más leche. Entonces, es ya sobre la marcha ir experimentando. Ahora sí que, pues, es nada más ir experimentando sobre la marcha, güey. A ver, poniendo cosas en la ecuación y quitándolas. A ver, si con esta pastillita, con esta morra, sí funciona. Vas, vas, vas viendo qué te funciona más para ser más potente o menos potente, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente no recomiendo las drogas para absolutamente nada, pero experimentar el sexo en ácidos o hongos, LCD, algún tipo de cositas que regularmente, pues, no se hacen. Son orgasmos y sensaciones muy diferentes. No quiero sonar como drogadicto, pero pues sí, ¿no? No se lo soy. Pero sí, sí. Hay una ligada línea entre decir, güey, qué ricos drogas. Es experimental, ¿ok? Oye, no pasa diferente. Justo, mira, hay una madre de yo que mi vida es muy extraña últimamente, pero, este, sí, tengo un podcast de fútbol y de sexo. Sí, las dos, soy un pifas, ¿verdad? El punto es que hubo un jugador en algún momento en, no me acuerdo qué puto país, pero el güey dio positivo en coca. Porque el güey, este, le mamaba, ¿qué? No le gustaba la Pepsi. Sí, justo. No, pero el güey contrataba, este, Scorps o Paul Stars y él grababa para él mismo y para poder durar más se metía coca. ¿Pero ahí haces a una línea mala o cómo ves? A la verga, güey, es que según yo con la coca, güey, no, lo chambea el pito, güey. ¿No? Según yo, no. Ok. Yo no uso coca, digo, sí uso drogas, no, pero... También sé qué drogas meter. Es que eso vamos, la droga por decir la quiero, por el placer, y la otra es para chambear, güey, ¿no? Sí, para poder durar más, según esto, él decía que para poder durar más. ¿No es cierto? O sea, no, güey, ese dato te lo debo, güey, pero con la mayoría de las drogas sí se prolonga mucho el orgasmo. O sea, de que sí puedes culiar tal vez una hora, una hora y media, dos, no sé cuánto se prolongan tanto sus palos, pero si estás en drogas, güey... Güey, está muy cabrón. No te vas a platicar de eso, güey. En el promedio, vamos a platicar de eso. No te vas a platicar de eso. Tú eres una vez muy fía Mazatlán con... Igual experimentando con drogas, grabando, apenas empezando con los OnlyFans y todo. Con Romina, yo no sabía, me metí unas tachas. Le chupé el culo, pelado unas seis horas. Ah, qué exageración, como... ¿Qué es el éxtasis? Pues el éxtasis es esta droga que exponencializa mucho todos los sentidos. La droga... El culo depilado ya. Esa madre más blanca. Ya se se ve cagado. Ya hemos llegado de las fiestas y todo. Ah, qué rico. Y nos engranamos los dos. Si estás en drogas, se te va la noción del tiempo. No te arrepentí, era de día. ¿Qué hora es? No mames, han pasado seis horas. La lengua la tenía entumidísima, güey, entumidísima. No me habían hecho nada más que... No, porque me había metido igual un éxtasis y... Tienen que pasar ciertas cosas para que el pito sí llegue a funcionar al cien. Pero pues la lengua funciona muy bien. Entonces estuve ahí un ratote. Y después, evidentemente, pues la lengua se me entumió. Y de alguna forma todo me sabía fierro después, güey. ¿Por qué? Como el cuidado COVID, güey. A mí me hubiera sabido a caca, ¿no? Sí, sí, a ver, a ver, güey. De unas dos, yo prefiero que me sepa fierro. Pero entonces, con eso tuviste este pedo. Se prolongó mucho la relación sexual. Sí, sí, sí. Se te va el pedo, güey. Es como... Cuando romantiqueas con tu morrita, estás así de... Ay, mi amor, te amo mucho. Ay, yo también, sí. Ese momentito es de horas. Mi amor, tengo mucho esto. ¿Qué pasa? Sí, déjame te chupo el culo seis horas. Se hace muy largo porque no se siente. Y todo el tiempo estás como sintiéndolo todo, todo, todo. Y eso es lo que hace el exasismo. Ayer estaba... Me metí un LCD. De pura mamada, de pura mamada. ¿Pas idea? No, sí, sí, sí. Yo me compré ahorita una coquita con un LCD. Después de pura mamada, una chica me dijo... Oye, un compa me va a regalar un ácido. Me vende otro muy, pues muy casi dos por uno. Entonces me dijo, ojalas. Y yo, sí. Nos los metimos. Vimos una muy, todo muy suave. Y ya empezamos a cochar. Entonces, pues... Ah, sí, sí. Empezamos a cochar en ácidos. Ella. Ella y yo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Empezamos a cochar en ácidos. Entonces, pues, ella estaba arriba de mí. Entonces cerraba los ojos. Y de repente yo estaba en Miami. Pero genuinamente estás en otra parte. Estás en la playa. Estaba culiando en la playa así. Y veía el sol, güey. Las palmeritas. El calor, así. Decía, ay, no estoy aquí en mi cuarto. Y de repente era otra morra. Decía, no mames. Aquí me estoy culiando, güey. Cerraba los ojos. Y ya, ya era de noche. Y estaba en otra playa. Entonces, a lo que voy a decir. No recomiendo, evidentemente, nunca las drogas. Pero el experimentar este tipo de situaciones con personas en un ambiente controlado. De pronto estaba subiendo una palmera. Y estaba aquí en la pinche del baño así. Sí, iba a pasar que de repente, o sea, el que te está viendo desde afuera, así te vea como que... Dejo un baby, sí. Ah, ok. Sí, sí. Ok. A ver. Nos vimos mucho y regresando. No, no regresé. ¿Cómo te llamas? No, pero es que no has dicho porque te interrumpimos. Luego tú te vas o nos vamos nosotros. O te vale verga. O sea, lo que te estoy preguntando, ¿cuánto duras del que la mete? No, pero ¿en qué momento dijiste, güey, ya voy a grabar para todos? No para mí. O sea, ¿en qué momento te convertiste en creador de porno? O sea, más bien yo diría, a ver si te gusta la pregunta. ¿Cuánto tiempo dijiste? Esto lo estoy diciendo por gusto, entre la tachil. Con la romina. Ajá. Así, esto no lo estamos grabando ni nada. ¿Cuánto tiempo fue al corte a... Vamos a empezar a monetizar esto? A monetizar. Fue a las dos, tres semanas. ¿Empezar así por gusto? Empezamos por gusto, empezamos a grabarlo como para nosotros, subir dos, tres cositas a Instagram. Y ya fue de, oye, güey, pues Instagram nos está censurando, nos está cagando el palo. ¿Qué onda? ¿Qué otra plataforma hay? No, pues Only. Y si la ponemos por ahí, pues arre. Ojo, cabe aclarar que yo nunca, antes de esto, yo nunca había mandado un pack. Yo nunca había mandado, nunca había grabado nada, nada, ni personal, nada. Cuando yo empecé a exponer mi sexualidad al público, fue empezando en el porno. Sí, sí, sí. Ok. Y Only iba empezando. Ahí Only iba empezando. No, 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 ya tenía rato. Tienes 29 años. ¿Esto a qué edad fue? A los 27. O sea, reciente, de alguna manera. Reciente, sí, sí, sí. Ok. Pues dice que a los 26 terminó la relación chida. Sí, sí, sí. La de la normal. A los 27 experimenta el rollo. O sea, ya arrancó. Nos hicimos de lleno, ¿verdad? Ok. Entonces tú le decías a tu amiguita que sabías que cotorreaba y que se rifaba. Y 100 dólares, 200, vamos a hacer este tipo de... Es que primero empezamos, Romina y yo, nos hicimos novios, hicimos nuestro only de novios, nuestras aventuras de novios, terminamos y pues yo me había quedado sin chamba porque pues evidentemente necesitas otra parte para chulear. ¿Te vas a preguntar, chambaabas antes de algo? Sí, repartía pizzas en Estados Unidos. Ok. ¿En San Diego? En San Diego, en Dominos. Órale. Sí, ok. Entonces tenía ese trabajo allá y decía, a la verga, pues el día que pues OnlyFans me den más que pues las pizzas. A la media hora, vale. Oye, ¿ya hiciste la de que te pones la caja de pizza y te sale el pito por el medio? No lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Ay, qué mamá, eso ya lo hubiera hecho yo, güey. Pero usé el uniforme de Dominos para... Para coger. Sí, para el de repartidor que llegó a una repartidora y... Ah, bueno, bueno. Oye, sorry, pues es que no tengo con qué pagarte, te voy a culear. Hay muchas fantasías sobre el pizzeros, ¿no? Sí, güey, he hecho de todo, he hecho de todo. Güey, imagínate, es que pinches fantasías están bien pendejados, ¿no? O sea, imagínate que tú le pides al Uber Itzy. Oiga, oiga, joven, se me cayó todo el pedido, pero se la puedo chupar. O sea, a este... Debe haber uno en este país que diga, yo sí lo aceptaré. Putazo, güey. Pero entonces tú estabas en las pizzas, ¿cuánto se ganaba el repartidor? Así que dijiste, güey, esto fue un día buenísimo, bueno, un mes buenísimo. Ahí te pagaban a la semana como 400 dólares, 600 bolas. Ocho barras semanales. Y tú dices, ¿con esto ando bien o no, güey? Y ando como que necesitadón. Sí, pues, eso en una semana buena. Sí, claro. Porque eran, ya sabes, una semana, pueden ser 200 dólares, 400 bolas. Ya, super boli, la verdad. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Entonces yo dije, güey, neta, qué divertido es grabar porno. Y qué tedioso es cruzar la fila de Tijuana, Estados Unidos, son dos horas. Y luego estaba casi a una hora, güey, de cruzando la frontera. Era una chinga y luego la gota. Era mucha pérdida de tiempo. Y luego traer el uniforme de pizzas, güey. Estar ahí dominados. Sí, yo creo que eso yo sí medio lo cambiaría por cogerme muchas viejas. Sí. Dentro de la chamba normal. Igual estoy loco. Dentro de la chamba normal, así como repartidor, sí llegó a pasar el de que una vez y medio una vez. Lo quise intentar, lo quise intentar. Es que, güey, también uno dice, sí pasa, sí puede llegar a pasar, pero luego llegas así, güey, con tu uniforme, güey, con tu gorra y todo sudado. Por más que quieras coquetear. We're starting. Good afternoon. Five dollars. Ay, te cierran la puerta. Sí, no, no. No aplica, no aplica. Nunca llegó a pasar. No, a mí, conmigo no. Ok, entonces ya vamos de lleno más a este tema, que son los 400 dólares que te ganas en las pizzas. Entonces, tú metías esa lana en intentar crear contenido de alguna manera. Hoteles, morras, este, props, justo, props y así. Y a cuánto tiempo de que empezaste, empezaste a ver un retorno, güey. A los cuatro meses. Ok. A los cuatro meses. Y retorno de cuánto. ¿Cuánto valía tu boli? ¿Has ido un dólar por? No, pues yo empecé con, no creo que si empecé con 10 o 15 bolas. Y 10 pesos, estamos hablando. No, dólares, dólares, perdón. Dólares. Bolas van a ser dólares y pesos van a ser. Ajá. Bueno, 10 dólares, 10, 15 dólares, no me acuerdo. Y así empezó el primer, creo que el primer mes. Y luego ya pues dije, güey, pues evidentemente eso tiene que dejarme más para que yo me pueda salir. ¿Y eso a dónde llegaba? O sea, ¿dónde decías? Eh, por Insta, porque las, las historias como la, por ejemplo, ya la parte porno, pues es una parte gratis para las redes, para Instagram, Twitter, Facebook, ajá, así. Ok, ok, ok. Y ya la parte, la otra partecita, pues para, para Loli Fans. Entonces, me, me, intentaba crear algo que llegara un poquito más gente para que la gente, ah, mira, pues este güey está creando Only, pues aparte no hay mucha gente en Tijuana que haga porno. Y, pues dije, güey, pues, maybe people. Más en hombres, pensé que me ibas a decir. O sea, ¿no hay, no hay hombres que hagan mucho Only o sí? No, en Tijuana no hay, no hay hombres, de alguna forma, pues popular, sí, yo solo. ¿Y mujeres? Dos truquis, no sé si conozcan de pura mamada que hayan escuchado por ahí, Arabia. No, no, Saudita. Arabia, sí. Me suena. Pues sí, pero está muy lejos, ¿no? Está muy lejos. No, pues Samoria creo que es la más popular silla, a lo mucho hay como dos, tres popular sillas allá en Tijuas. Ya, no, ni ya en el mercado premium de Bet, págate estas, güey. Ya, ya bien establecido, entonces. Ok. Ya, pues pasaron los cuatro meses, ya nos dedicamos de lleno a esto. Pues ahora sí que pues todas las ganancias eran, no había ganancias tal cual, güey, porque era meterlo otra vez todo, güey. Pero si en las pizzas y de repente. Ya, 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 ya de lleno lo diste. Ya, ya, ya de lleno. Fue por el sueño. Sí, vamos, ahora sí vamos con todo. Traca, 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 traca. Entonces ya terminó con Romina, terminamos, le descubrí unas cosillas ahí en Whatsapp y dije, no, no te pases de verga. O sea, la gente comente, güey, se intercambiaron, se lamieron la cola y todo. Ya no te vas a conocer. ¿Quién es Fernando? Estás bien guapa. Así lo puedo, Romina. Sí, sí, sí. O sea, fueron las últimas. Fueron a la fiesta swing, que es la madre, vio cómo la ponían en cuatro. Y luego, no mames, ¿de quién es este like? ¿De qué haces like a este cabrón? También yo, ¿verdad? Qué delicado. Ajá. Pero pasó. No, pasó. Terminamos. Entonces yo empiezo a buscar más chicas con quien grabar. Entonces, durante ese lapso, mi novia tenía amiguitas. Entonces le empecé a marcar a todas las amiguitas porque se dedicaban al medio. Qué mal pedo, güey. Sí, pero tenía que chambear. Es que se te vale. Cuando chamba. Una vez me regresaban las pizzas, güey. Cuando chamba, chamba, ¿no? Esa ya no es chapulín. Es desmantil religiosa, güey. A ver, amiguitas. No, contaba. Era el miedo de regresar otra vez a Estados Unidos. Digo, se agradece. Muchas gracias a que tengo papeles, lo que sea. Pero era de verga, güey. Ya tenía esta vida. Ya no quería cambiarla, güey. Entonces dije, tengo que empezar a buscar morras y empezar yo mi propio producción. Eres o gamer, ¿no? Sí, dijiste que empezar ya. No, gamer, no. No, si es la verga. Entonces ya empecé yo a buscar mis chicas, a buscar mis hoteles, a crear mis propias aventuras. Y ahí fue como, pues, fui puliendo el proceso de la pornografía con el tiempo. Ok. Y, este, ¿cuándo o en qué momento dijiste, ya me puedo dedicar a esto? Sin que se enoje Dios. Sin que se enoje. No, o sea, de que tú ya estabas generando una lana bien, güey. O sea, no cuántos meses. Uy, yo creo que sí pasó bastante, güey. ¿Cuánta lana tú dijiste, ya con esto, güey? ¿Con que gane 20 mil pesos al mes? Yo dije, ah, yo cuando empecé a ganar 20 mil pesos, no, un poquito más. Empecé a ganar, pon tú. Llegaban mil doscientos, mil quinientos dólares y vivía con mi mamá. Entonces no pagaba renta, no pagaba comida, me iba chido. Y pues, dije, ah, pues todo bien. Y ya cuando justo mi ex se viene a vivir acá en la Ciudad de México. Y ella, pues ya también, igual, le siguió dando por el porno, güey. Le siguió dando por el porno, le siguió dando por el porno. También se abrió muchas puertas. Se vino a vivir para acá y me dijo, oye, güey. Pues terminamos bien. Me dijo, oye, güey, pues si te quieres venir para acá. Ya abrí aquí camino y pues para que tengas a chambear. Le dije, arre, sí, sobre, sin pedos. Y ya me vengo para acá y aquí es cuando ya empiezo a colaborar chido. Ya me empiezo a ir, pues ya esos mil bolitas, mil dólares, ya se hacían a la semana, ya no era el mes. A la verga. Entonces ya era un poquito más interesante. Ahora todo tiene sentido. Oye, entonces, ¿todo lo comercializabas por OnlyFans? ¿También existe el Telegram? ¿Eso también lo haces o no? Lo hice un tiempo porque me habían cerrado el OnlyFans. Si tú en OnlyFans no cumples ciertos requisitos o rompes ciertas normas, como por ejemplo, si el sexo es muy, muy salvaje, sadomasoquismo, te lo quitan y tienes un strike. Si utilizas frutas, verduras, te lo quitan y te ponen un strike. Pobrecitas frutas también, no mames. Sí, 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 no mames, güey. Un plátano así de que lo vas a usar. Güey, ¿qué culpa tiene la verdurita? Güey, no mames. Entonces yo experimenté todo en este proceso. Me imagino que animales ni hablar, güey. Animales también. No, nada, no es cierto. No, animales no, pero vas viendo que funciona, que te funciona el contenido. Entonces uno de los strikes por los que más te daban era por no etiquetar a personas. Entonces yo había muchas chicas con las que yo grababa no tenían OnlyFans. Entonces yo utilizaba el tag de otra persona para ponérselo a ella. Ah, como un truquito por ahí. Un hack, un mini hack ahí que da OnlyFans. Si tú te lo puedes hacer pendejo a veces. Entonces como yo subía a veces de dos a tres fotos diarias de la chupada o de lo que sea. A veces no etiquetaba la morra. Entonces, un strike, a ver, mira, güey, te vamos a cerrar el OnlyFans y no etiquetas. Y yo decía, ay, sí, cómo no. Pum, segundo strike. Si no etiquetas, te vamos a mandar a la verga. Y yo, sí, cómo no. Pum, tercer strike. Cerramos el OnlyFans y yo, ay, no. No, pura verga, no son las pizzas. No. O sea, digamos, los diez mandamientos del te van a dar strike es subir sin etiquetar. Ajá, subir sin etiquetar, frutas y verduras, orina. Sangre supongo también. Sí, sangre. Sexo muy fuerte. Hubo orgías muy, ahora sí que, pues, muy potentes. Ahora tienes que, de alguna forma, hoy por hoy es el sexo, tiene que ser un poquito más, 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 más. Digamos que lo que busca la plataforma es algo más erótico. Ajá, bonito, sexy, de alguna forma. Ya. Entonces, este, ¿de qué estamos hablando? De que los taxis hoy en día, no, sí. ¿Cómo inició la pregunta? No, de las pagas. Estábamos en que ya de repente dijiste, güey, ya no hay 800 dólares. Ah, sí. Y que como, las, las, las. Y Telegram y eso nomás. Ah, sí. Entonces, cuando me cierran el Lonely, yo, pues, tenía. Ah, sí te lo cerraron. Me lo cerraron a la verga. Tuve que buscar otras fuentes de ingreso donde poder difundir mi contenido. Entonces, sale Telegram. Entonces, ya le pregunto a mis amigas, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo está el rey? Ah, pues, es muy similar a Lonely, nada más que no es tan automatizado. Hay que tener como alguien que esté ahí, ¿no? Sí, alguien que te suba el contenido, ver si te pagaron el recibo que te mandan. Coincide con el del banco, o sea, es un mere que tenga. No me llegó, sí me llegó. Sí, güey. Y que le dijiste, Ángela, ¿dónde estás, güey? Sí, sí, güey. Te vas a encargar a revisar este tema. Y este güey haciendo popó, chupándose el pito, güey. Güey, no me cuadran. Es como hacer un live. Marcando dominos. ¿Puedo regresar o no, güey? Ok, entonces, de ahí sacaste lana. ¿Y era la misma lana o no? No, 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 no. ¿Menos más? Sí, era menos, porque de alguna forma que te quieras brincar a otra plataforma da putazo, sí tarda el proceso. Claro. Pero yo, güey, mandé un correo a OnlyFans. Unas disculpas más grandes. Sinceramente, tengo TDAH, tengo problemas y a veces no me fijo. Y si ocasioné algún problema con alguien, yo nada más pido unas disculpas. Tengo que mantener a mis hijos y necesito esta fuente de ingresos. Pero, por favor, les hice la robona cabrona, güey. Una foto toda editada, güey. Conduí, güey. Sí, claro. Y, güey, OnlyFans se ha piado de mí, güey. Ah, qué chingón, güey. Se ha piado, me dijo. Bueno, bueno, necio, ahí te va. O sea, me la mandan y ahí otra vez va su pendejo, güey. ¿Qué empezó hasta qué? A subir otra vez contenidos en etiquetar a gente, pero claramente porque se me olvida por pendejo. Y otra vez a OnlyFans me lo cierran. Por favor, ustedes no saben, mis hijos tienen que comer. Y ahora OnlyFans me dice, güey, es que, güey, ya van dos veces que te cagamos el palo de esto. O sea, te lo dijeron de hoy en la segunda. Sí, güey, ya. Como que un vato ya era el mismo güey que me atendía. Dice, güey, ya te estoy diciendo muchas veces. Un minche cartulina, ¿no? Etiqueta, ¿no? Y le dije, por favor, se los juro, güey. Desde que se los juro por mi mamá, pero por favor. Y fue mi mamá, ¿no? Se te iba así como de que ahí está. Ah, vale, verga. Sí. Hoy por hoy tengo como a lo mucho unos cuatro o cinco segundos para editar, etiquetar. Ok. Pero ya, pura verga se me va. Ahora sí, ya no. Sí, güey, no. Y esto, esto te empezó a generar lana. Y, a ver, la pregunta obligada, que ya sabes para dónde va. Una y otra. ¿Cuál es tu? ¿Te gusta el pepino? Tu mes, tu mes de Only más bajo, ¿cuánto podría ser, güey? Uy, güey. Ah. Es que mucha gente... Ah, pues hubo un lapso donde no trabajé, güey, donde nada más agarraba, pues ahora sí, lo que quedaba de lo que la gente se iba pagando. Y, pues, agarraba 100 dólares la semana, 150 dólares la semana. Eso ya en Tijuana, porque pues no había chicas nuevas, no había contenido nuevo, era todo reciclado. Pues ya la gente no se suscribía, ya no compraba contenido, ya no había nada nuevo. ¿Hasta había la misma foto? Ah, ¿sí? Sí, ajá. No mames. ¿Tres veces con esa? Entonces era como de 100 dólares, 150 dólares. ¿Un mes? Yo casi no. A mí los pagos yo los tengo que me lleguen a la semana. Ok. Cada semana. Entonces las semanas más puteadas eran de 100 dólares. Las semanas más chidas, ponte unos 2,400 dólares. A la verga. Las chidas que te digas a la verga. Sí, te mamaste esa vez y grabé con una vieja top. Y me mamé con mi guión y todo salió chingón. Y entonces... 2,500 dólares. 2,500 dólares. La semana que pasa llegan ahí atrás. Ok. Entonces tratas de mantenerte como de no bajar, güey. Entonces ves que dices, ah, güey, funciona más grabar. Ok, si grabo con 5 chafitas, pues no está tan chido. Pero si grabo con una chida, sí exponencializa mucho las ganancias, güey. Y las visitas a los suscriptores, sí, güey. Ok. Esas comparaciones, esas colaboraciones te cuestan. O sea, de que, oye, quiero con Jennifer López. A ver, esto yo estoy imaginando. Te cuestan si fuera una actriz que ni te topa, ni quiere... Sí, 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 sí. Ni nada contigo, ni nada. Pero si es medio compa y de que, güey, vamos a los dos a hacer nuestro contenido. Ahí no te cuestan, ¿no? No, no hay bronca. De hecho, yo tengo un trato muy interesante con las morras. Porque las morras llegan, son muy sabrosas, muy guapas, muy sexy. Saludos a todas mis colaboradoras. Y lo que yo hago es de que, güey, yo te pongo la idea. Yo te pongo las cámaras. Yo te pongo la edición, güey. Y yo nada más, yo te mando esta madre. Tú nada más ven, haz lo que te digo. Y ya, güey. O sea, no hay tantos címbalos, ¿no? No, no, no. Porque es como hacer un TikTok. Ellos luego te piden a ti. Oye, ahora yo quiero para mí. Exactamente. Me dicen, oye, ¿sabes qué? O vengo a la Ciudad de México. O vengo tales días. Grabamos algo. Y sí, hay que hacer algo. Entonces, es una dinámica muy bonita. Porque ya, pues ahora sí que la mayoría del... Qué bonito. Sí. Ya las inversiones pueden ir para otras cosas. Y ya no tanto para las actrices. Bueno, pero ya que usted conoce que es lo chido, ¿no? Así como ya te ayudé, no hubo pedo. Oye, voy a andar por allá. Voy a grabar una historia ahora de, no sé, colegiarla. ¿Y me ayudas a ser el profe? Órale, vas, ¿no? Sí. Y está perro. Porque si te llevas bien con las morras. Y tienen buena química con las morras. Pues eres un actor que están constantemente las morras solicitando, güey. Ey, una orjilla, un trillo, un cingo, lo que sea. Oye, y nunca te ha pasado así de que me va a venir, este, no sé, güey, Pati, ¿no? Que es amiga y colaboradora y todo. Pero viene con su güey. Ah, sí. Y va a pasar ahí, güey. Uy, güey, es de lo más delicioso, güey. ¿Delicioso? Es de lo más delicioso, güey. Era un vergo de miedo. Llega una... Yo no sabía que era delicioso hasta que... Evidentemente me pasó una vez. Una chica me mandó un mensaje por Instagram y me dice... Oye, hay que colaborar. Y yo la vi muy guapilla. Le dije, sí, sí, hay que hacer algo. Sabe del medio, güey. Y me dijo, pero voy con mi vato. Y yo, ok. Y me dije, sí, está bien, está bien, está bien. Para que no te vayas a pasar de lanza cuando me estés metiendo a la verga. Uy, no. No me vas a dar un besito en la espalda. Nada más te pido un favor, no me vayas a besar. Ah, sí, a veces pasa, ¿eh? A veces pasa de que van los novios de las actrices que dicen... Oye, nada más no besos. Ok. O sea, sí se pueden trozar bien durísimo, pero hay como una... Hay como una idea mágica de... Para mí nada más... Ajá, sí, el beso es para ti. Pues una mamá, güey, porque nada más... ¿Y nada más es algo de eso, eh? No, ah, déjame les platico. La morra me dice, pues voy a llevar a mi vato. Y luego, pues, porque él siempre me acompaña y me cuida en la colaboración. Y yo dije, ah, sobres. Yo no sabía que también tenía este placer o este fetiche, no sé cómo se llame. Llegan, nos cotorreamos, todos muy bien. Hubo muy buena química. Entonces ya, ¿no? Le dije al vato, a tu morra le voy a hacer el casting. La temática es, le voy a hacer el casting. A tu morra. Ajá, el casting a tu morra. Entonces, pues, vamos a ver cómo fluye la historia. Y yo le dijo, sí, sobres. Entonces el vato dijo, yo los grabo. Pero yo, yo soy el camarógrafo porque... Él iba a grabar. Entonces yo dije, ah, ok, va. Con la onda. Y yo dije, sí, qué buen pedo, güey. Qué súper buen pedo. A ver, amor, abre más las patas. Es que no se ve chido cómo te las hagan. Sí, güey. Fue una mamá, pero es así, güey. Sí, sí. Por ejemplo, si hay unas poses en las que tienes que estar un poquito más incómodo de ladito. Para que se vea la penetración. Entonces le dices al vato, oye, si ves que me muevo o algo que sea, pues tú corrígeme. Entonces ahí ves al vato de, oye, mi amor, o sea, que va a ser la chichi o para que sea más el pito o algo. Como cuando te doy, bueno, así, ábrete más. Es que ahí me dices, güey, yo no podría, güey. Es una locura. Yo sí. Entonces le digo, pues sabes que te voy a hacer el casting y así vas a resolver eso. El vato empieza... ¿Puedo? Te lo voy a agarrar el pito y te lo voy a poner, güey. No, fíjate, no, güey. No, eso no. Me quedé pensando, ¿quién dijo que me puedo agarrar el pito? No, güey, te lo voy a acomodar, no vayas a pensar mal. No, güey. No, no. Entonces, ¿qué pasó? Ah, entonces el vato empieza a grabar y yo dije, a ver si se me para, a ver qué onda, a ver cómo funciona mi cuerpo. Ya un poquito más experimentado. Ya después de haber pasado todo ese marquete y dije, güey, a ver cómo funciona mi cuerpo con eso. No traía. Sí, me había metido una pastillita. O sea, es como parte del equipo que necesitas. Entonces, ya empezamos a grabar y me la empezó a chupar y yo nomás veía así al vato de revojo. Y yo le decía hasta así. No sé si lo veía así. Y en mi mente, mira cómo esta puta me la está mamando. Y entonces, yo soy muy... Hablo con las personas de, ok, soy muy grosero al momento de... Porque es parte de él, o sea, yo cuando cojo el... Me voy a dejar llevar, ¿eh? ¿Tu personaje? Sí, avísate. Oye, pues se utilizan ciertas palabras con... No vayas a sentirte ofendida, pero bueno, dale. Justo cuando empezamos el podcast, oye, ¿qué se puede y qué no se puede? Es igual ella, oye, ¿qué se puede y qué no se puede? Dejala de pelo. Entonces ya, cuando platicas esto, pues ya a la hora del acto, pues así. Ok, ya puedo hacer todo esto. Entonces, pues... Pero que el güey sí está así como que... No, el vato está así, o sea, tiene que estar atento, tiene que estar atento. Entonces ya te la subes y... No, ya se te había parado. Sí, ya, ya, turbo machín. Entonces había descubierto que teníamos placer de que me vieran los vatos de las morras, güey. Sí, me parece. Estos güeyes escondiendo así, mira, me están grabando, güey. Es que, güey, es una... Es una locura, güey. Porque es un rollo como de que, no mames, ve cómo me estoy dando a tu morra. Y en una de esas, o sea, obviamente, esa actuación... Es una actuación que, pues... Sí, 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 no, pero es como de, güey, tal vez yo me la estoy dando mejor que tú. ¿No? Y sí, y sí. Y maybe sí, eh. Sí. Y el güey llorando. Muy bien. De hecho, espero que no vean esto, pero la última vez, si fue así, güey. No mames. A la morra le habían sacado una muela. Con tu pito. Fue una pinza, güey. Ay, perdón. A la morra le habían sacado... Yo no sabía hasta el final. A la morra le habían sacado una muela, fue al dentista de la mañana y fue a grabar conmigo en la tarde. Yo no sabía. Entonces el vato estaba así enojado al final. ¿Qué tiene de amor? ¿Y la muela? No que dijiste que no se le vas a mamar tanto. Y la morra estaba bien a peringar a la verga, así, traca, traca. Y yo nada más así, dije, ching. Dije, yo no sabía, dije, yo no sabía, si no. Y la morra, no, no te preocupes, está bien. Nada más, pues, es que no te le iba a mamar tanto. Y el vato nada más así enojado. Claro. Están quedados los enojos, ¿no? Porque me das cuenta ya de por sí es como, te la van a mamar, va, está bien. Pero poquito, ¿eh? Es que es ir al deal. Es que es ir al deal, güey. Entonces, 15 minutos, güey, dijimos un minuto, ¿no? Oye, güey, este... No me gusta el panorama. Cómpate, tú y tú ibas conmigo, yo soy tu compa, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué andas enojado, güey? Ah, pete a la verga, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Fue el dentista con mi vieja, güey. Me dice el rato, se la van a mamar a un cuate, ¿no? De los que trabaja. ¿Qué, güey? No mames, güey. Sí, anda, mamón. O sea, ¿te iba a poner el cuerno? No, 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 güey. O sea, yo le dejo que coja, que la escupan, que la cachetén. Ah, ok, ok. Pero hasta cierto límite, me explico. O sea, no, porque te ríes, güey. El chiste es que, ¿sabes? Se fue, le quitaron la muela, güey. Yo dije, si se la mamas más de 5 minutos, ya te gustó. ¿Estás de acuerdo? Porque estás mala. ¿Qué crees que me hizo la muy cabrona, güey? ¿Qué te hizo? 12 minutos. ¡Ah, pinche puta! Que la mando a la verga, le digo, ¿sabes qué? Tú no vales la pena para tener familia. No, está bien, está bien. 8 minutos y hubiera estado bien ahí, güey. Sí, no, es que ya es divertinaje. Es divertinaje. ¿Le gustó el güey? Ah, pinche vieja, güey. A mí me mando buscando una así que quiera 8 minutos menos, güey. Qué bueno, qué bueno esa vale la pena. Nos vemos, güey. Nos vemos, güey. Qué buena plática. Sí, güey. A ver cuándo vamos a jugar billar, güey. Entonces el güey se emputó porque... Fue demasiado oral. Fue de... Oye, ¿por qué le estás haciendo demasiado oral a un güey que... Se le echó ganas. Y es lo que dije, ah, güey, pues, dije, qué buena actriz. Disculpa, me no sabía lo de la muela. Ah, yo también al final sí dije, oigan, pues, yo no sabía todo este pedo. Y al final regresas, este... O sea, te sales del personaje y... Y, pues, ya se limpian todo bien. Y ya, pues, fue cuando empezó eso de... No, que no se le hace a mamar tanto. ¿Y tú qué? ¿Estabas acá en el celo? Yo nada más estaba así. Y como que empezaron ellos a platicar. Limpiándose la sangre. Sí, porque al final el güey no estaba enojado contigo. No, 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 no. Ni tendrá, ¿por qué? Ajá, pues, no, no, de hecho, nos llevamos bien, nos llevamos bien. Ella era la que no se te la iba a mamar tanto. Pero al final de la noche, estábamos cotarriando todos. Y una amiga, mi roomie, que estaba ahí, dijo, ¿y por qué se la mamaste tanto? O sea, si habían quedado de... Pues que fuera poquito. Y dijo, la morra, pues, es que quería dar una primera buena impresión. Quería hacer un bien luchado. Ah, es que ya te hiciste también, don Vergas. O sea, ya te hiciste como de... De que las morras quieren quedar bien contigo. No, 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 igual tan cabrón. Pero ya como que, de alguna forma, he trabajado... Mi cartel de presentación. Ajá, he trabajado con chicas chidas. Posicionado. Ajá, poquito, poquito, poquito. Y las chicas, pues, ya sea que sean muy bonitas, muy guapas. Y tengan tales menos seguidores que yo. Me pueden llegar como a... Ah, mira, pues, me puedo catapultar con este güey. Ah, braleo. Sí, sí, sí. Agarrar contactos, lo que sea. No, güey, te están usando, güey. Qué mal pedo. A ver, más o menos, para que me den una idea, ¿cómo andas en números de OnlyFans? O sea, más o menos, ¿cuántos suscriptores tienes? Ahorita trae como unos 300. Que está chingón. Es que no es el mundo. Que está chido. ¿Cuánto es lo más que has tenido, o no? Creo que ahorita, güey. Creo que ahorita 300. Ahorita es tu top. Y luego, con este podcast, no mames, 10 mil, güey. Es que preguntas, güey, y un top en TikToker ya es como... Yo tengo 20 millones, ¿no? O sea, en TikTok. Ajá. Hay gente que tiene como mil, 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 mil... Que yo conozco más que tienen como mil seguidores, pero su membresía la tienen a tres dólares. Ah, claro. El modelo de negocios es diferente. Volumen, cantidad, calidad, todo eso. 300 está chingón para andar bien. Sí, para andar a gusto. Aparte, pues, yo vendo pornografía diaria. Aparte de la suscripción, yo vendo dos paquetes. Dos paquetes. Dos videos o dos paquetes, ya sea, por ejemplo, mis videos de hace mucho tiempo, si son con una misma morra, agarro los cinco videos de una morra, ahí lo pongo en promoción. Miren cómo me cula esta p*** que se mía tantas veces. Hay que ser muy creativos también al momento de publicar. Sí, y... Voy a venir de barrio también. ¿Sí? Hay de dos. Ok. Y viene la pinche pendeja esta. Sí, sí, güey, sí. Miren, pinche vieja sátira de mierda. Miren, el remedio esta de pinche... Y de alguna forma he visto más ventas cuando insultas, cuando insultas... Porque, porque... A ver, ajá, ajá, no. No, o sea, el tema de grosería, entonces, funciona, ¿tú crees que en un tipo de gente que es que les gusta que se use ese lenguaje? Como el lenguaje dominante, ¿no? Sí, 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 sí. No sé si ustedes también igual, de pura mame lo han utilizado en el sexo con sus parejas, de... Si vas a ser mi putita, lo que sea. O sea, se han llegado como a animarse. Sí, sí, sí. Pasarse, pero... Pasarse de lanza, pues no, pero sí a lo mejor un tipo de sexo más fuerte, sí. Sí, sí, sí. Sí, más... Pero alguna cachetadilla un poquito más fuerte de lo normal. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. ¿Tú? Sí, o sea, en algún momento yo creo que sí. Es que, güey, yo estoy como que mediando así lo que tú has hecho contra lo que yo creo que estaba muy cabrón. Sí, 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 lo he dicho. Igual que tú. Este, un... Eres mensaje. A ver, ay, mensaje. ¿Y qué te gusta a mí? Vamos a suponer que he llegado a tu nivel una vez en la vida. Este fin de semana me tocó acochar con una chava porque yo dije, ok, voy a calar el nivel de... ¿Has dónde? ¿Has dónde? A el umbral de dolor de esta morra porque me decían, ay, sí, pégame, pégame. Paz, más, paz, más, paz, más, paz, oh. Y yo decía, no. No mames, el boxe. Y yo dije, me sé que... ¿Y tú de qué? A ver. Párese, piche, p***. Ya me ha ido, p***. ¿Qué p***? Déjate venir, p*** vieja. Así lo sentí. Dije, a este morra sí que p***. ¿Un tiro o qué, güey? ¿Qué p*** a la boca? ¿Y qué te vistes? Tú tienes que ser lo que vos. ¿Quién es uno más fuerte, p***, vale? ¿Sobre? Porque el que lo han hecho, así lo han hecho, pues no mames, no. O sea, y que de repente sí puño cerrado. ¿Y qué pasó entonces? O sea, le pegué muy fuerte, le pegué muy fuerte. ¿Y le gustaba? Y yo nada más veía que se excitaba, pero mucho. Y yo decía, ah, en una de estas me voy a decir, ok. Ya, ya, ya. Y yo dije, bien, dije, la que sigue. Dije, la que sigue. Y ya nada más veía que la morra nada más se prendía, se prendía. ¡A la verga! O sea, sí, sí. Y fue reciente, fue el fin de semana. A ver. A ver, la mano. No, 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 sí, sí. Fuera de pedo, así. Esta es ella. En el primer momento. Ok, la primera fue. Sí. Ok. Y luego la otra. No mames. Eso está pasando en las zompias. Sí. No, en la cara. Es en la cara. Las tienes así, las tienes así. Hubiera sido con el último guerrero. ¡Ay, cómo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Me he encantado, güey. Aparte, yo no sé qué, qué, qué. O sea, yo sí entendí eso, el Christian, de que así la tenía. ¿Qué parte de él? Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Su lonja. No sé, yo pensé que estabas así, güey. Le agarraba la lonja así. Y le pegaba. O sea, bueno, esta es la primera. Ok, la primera. Así, no, no, dale más. Ay, a la verga. Es que es rico. ¡A la verga! No, ya no me hagas pendejo. Pero ya estaba feliz. No, no, ni estaba. Y aguantó, aguantó, del último putazo aguantó otros tres más. Y quería más. Y quería más, güey. Y en la vida, yo te dije que nada más vamos cachetando. No, esto ya no se fue. No, ya se fue ese pie importado. Pero si, esta cosa de que, no, ya no quiero o qué pasa ahí. Cuando, así de, ya, no, si te pasas de verga, es de, si metes el dedo en alguna otra parte que no es, le haces algo, si la metes como del lado y le pegan en alguna pelea vaginal, es de, ah, hey, con cuidado, lo que sea, pero si haces como, cortas el acting y das el mensaje, oye, está pasando esto, te informo para corregirlo. ¿Hay una palabra clave o no? ¿O nada más esas? No, 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 no te pasas de verga. La palabra clave es no te pasas de verga. Ok. Entonces, cortas el acto un tantito y ya dices, oye, pues, ¿sabes qué? El dedo por ahí no. Mira, tenemos ya un buen rato hablando contigo de todo esto, pero, fíjate, yo creo que es el momento en el cual. Hablamos de tu comida favorita. Sí, no, no, no. La, la gente a lo mejor se ha, le ha dado curiosidad de, ah, la verga, pues, me voy a suscribir al, al, al Lonely de este güey, o no, o sí. Sí, entonces, ajá, justamente es el momento en el cual hablamos, hablamos de tu, hablamos de tu contenido. ¿Qué subes, güey? O sea, sí, coger, pero ¿qué es lo que subes? ¿Qué, qué tipo de historia o tipo de videos? Ajá, sí, sí. Ok. Eh, regularmente trato de que la historia sea muy, muy simple, muy sencilla, muy digerible, porque, pues, realmente, he preguntado mucho a esto, ¿no? De, ¿quién, quién ve la historia del porno? ¿Ustedes se acuerdan de haber visto alguna historia del porno que digan, ah, yo vi una historia completa del porno, toda así, desde la historia. Eso. Sí, de verdad, ¿verdad? Yo las veía cuando tenía la oportunidad en el Golden y así, pues, es que era la película, ¿sabes? Ok. O sea, y la trama te llevaba y te llevaba y te llevaba y te llevaba en el Golden, en el Once. Sí, 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 sí. Y me gustaba. Entonces, como que ya más grande, no me gustaba ver así como de que actividades así, eh, sí, eh, eh, güey, es que como que me faltaba todo, ¿sabes? Ok, güey, oh, es la primera persona que, eh, aprecia. Suscrita en mi only one. El pinche, el pinche man es así en la noche, no mames, ¿qué, qué guión le puede gustar al Chris? A ver. Y no nos vayamos a. Eras una vez. Al guión de Tarantino, ¿no? O sea, desde el hecho de que, güey, soy un güey que hace casting en la calle, veo a la morra en el parque, le pregunto cómo te llamas, y empieza un rol de. Sí, sí, sí. Plática y sí, vamos y no, y ya pasa, eso me gusta. Sí, 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 es que esa partecita hoy por hoy tiene que ser muy, ajá, tiene que ser sencilla. O sea, como ahorita está el pedo de que se grabe en POV, en Point of View, y que sea muy de. Como muy amateur, ¿no? Sí. O sea, como un amateur a propósito, ¿cierto? Justo, güey, sí, sí, sí. Mira lo que pasó. Es muy intencional ese pedo. Ok. Bueno, no sé si era intencional, o fue que mucha gente lo empezó a hacer así, que ya dije a la raza, hey, artesanal es como que muy rico, entonces, que se quede este formato. Entonces, yo empecé a experimentar mucho con el formato de POV, y me empezó a funcionar, y trato de que las historias, digo, que sean muy simples y muy puercas. Como, por ejemplo, veo una morra en la calle y le digo, ¿cuánto me cobras por hacer una colaboración con OnlyFans? Ay, no, ¿cómo? Y te decían, sucia bien, cuerca, lo que sea. No mames, no es real eso. No mames, puto madre, güey. Sí, 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 no. Pero he llegado a la del instalador del cable, o sea, esos no. Con el instalador no me he metido nada todavía. Ok. Pero, ok, entonces, armó la historia, que sea en formato vertical, POV, artesanal. Pues es que lo metí en el celta, no hay un juego. Sí, sí. Y ya en la parte de la acogida, trato de dejar una cámara así, amplia, y para clips. Clipsitos para Twitter, agarro esporádicamente celular, y si la estoy metiendo de perrito, ahí trato de exagerarle más, porque en Twitter, la pornografía, cuando se da publicidad, son trocitos de tres segundos, cuatro segundos, pero son extremos de sadomasoquismo. Es decir, si le estás dando de perrito y vas a grabar un clipsito para Twitter, y hagas el celular, y aguanta. Sí, no, güey. A la verga. O sea, me mareé, me mareé, ajá. Sí, ya ves, me quito, ay, yo, espérame. Sí, sí, sí. Sí, tienes que guardar. Y el güey de Twitter dice, no seas un maravilloso. Ajá, entonces el güey de Twitter piensa que le estás metiendo un turbuculeadón todo el clip, güey. Ok. Entonces, dejas la camarita ahí. Trato de siempre hacer tres, cuatro poses. A ver, vamos a hacer esta historia, me la vas a chupar, te subes, luego nos vamos al sofá, te subes así, traca, traca, le damos unos tres, cinco minutos, te cambio, te pones así para la cámara, traca, 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 otros tres, cinco, y ya, si me quiero aventar otras dos, y ya la venía, le pregunto, ya a mí me encanta venirme en la cara. Entonces pregunto, oye, ¿se puede? ¿se puede en la cara? Y ya la mayoría es de sí, sí, está bien. O no en la boca, o no en las chichis. O adentro está bien, no hay problema. Entonces, ahí depende, y al final depende mucho del amor. Oye, ¿qué pedo con ese? A ver, ese es el, es que es el cream pie, ¿no? El que queda todo chorreado por dentro. O sea, que te vienes adentro. Sí. Ahí, ahí, por ejemplo, tú, este, pues... Que tienes hijos, ¿no? Sí. No lo sabes. El tema de los estudios, pues obviamente es un, es un filtro, pero luego si te vienes adentro y se queda ahí. Fíjate que nunca he tenido inconveniente con eso. Trato de siempre echárselos a la cara para ser más seguros. Y las veces que me vengo adentro es porque la morra tiene dispositivo y, pues, eso es lo que pienso. ¿Y si te mientes? ¿Sí lo tengo o cómo le dices? No, pues ya, ya vale. Sí, pues ya vale. No, también... A ver. O si le firman un cita de embarazo, no. Voy a empezar a hacer eso. Pero aparte, desde que ando con esta chica, he tenido sexo sin... Desde los... Desde que empecé a andar con la muchacha de los 10 años, así de... Para acá no he podido... Me he venido adentro una cantidad de veces, muchas, güey, muchas. Y nunca he embarazado a nadie. Evidentemente me tengo que ir a checar, pero... Creo que ya soy estéril. Ese es otro tema. Creo que ya va a lloverga. Pero, ajá, entonces, por ese lado como que no... No me tiembla tanto la mano. Ok, ok. Bueno, entonces, ya nos dijiste tu contenido es mucho de acá, la historia medio amatera a propósito, ¿no? Ya estás colaborando con más gente acá, estás creciendo, te está yendo cada vez mejor. Tu only... A ver, no lo vamos a poner acá abajo en la descripción porque no se puede. No se puede, pero... ¿Cuál es? Sí, cuál es. Ajá, en texto, este, cuál es nada más para que la gente lo sepa porque también van a escuchar el podcast y no lo van a ver, entonces... Sí, sí, sí. Y aparte no me pueden encontrar como manías y mani, mani, no salgo con el porno. Yo salgo en el porno como sincensura show. Ah, ya ves, este, güey, qué buena pregunta pregunta. Ahí estás, cabrón, se te... O sea, voy buscando mani, 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 mani sexual. Mane cachetada. Mane putas. Mane no embaraza. No, pues no sale, no está impopular, entonces... ¿Por qué lo invitamos? ¿Cómo sí se llama? Sincensura show. Si tú pones sincensura show en Google... Está bueno. Ahí sale mi Only, mi Twitter y... ¿Y tú? Y yo sí. Ajá. O sea, ¿has guardado este tema de las caras o...? Porque hay gente que le gusta como ese rollo, ¿no? De quiero conservar mi... Identidad. ¿O es como decir, no, sí salgo yo? A mí me va de ver que yo salgo completamente. Ok. Ok. ¿Las personas que también salen son colaboradores también? Ay, ay. De hecho, la chica que sale en mi portada, en mi portada, ella me dijo, sí, yo quiero ponerme una peluca y una antifaz porque la gente no quiero que sepa que sea yo. Ok. ¿Y estas personas con las que grabas se dedican 100% al porno o no? Pues sí. Ok. Ahorita sí. Ya, ya. Ya salen igual, ¿no? O sea, sean algo, se dan cuenta de la lana. Aparte de que les gusta, no hay marcha atrás, ¿no? Sí, es que empiezas esto calándolo de, ay, a ver si pega o no, pero no voy a dejar mi trabajo de pizzero, de maestra, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando ves que dices, no, pues, esto sí pega a la verga, pues, evidentemente ya te cruzas al otro y todo tu tiempo, tus ideas y todo, pues, van meramente a este proyecto. Ok. Ahora, yo quisiera preguntarte. Y yo creo que mucha gente dice, güey, yo también he estado en la duda de entrar o no al negocio, me da pena, mi pareja, la dejo, no la dejo. Y creo que tú hablas de que la vida es tan fácil como quieras, ¿no? Ahora, viene la parte B de esta cupa, porque empiezas y coges y conoces y el mundo y el ambiente, ya me sé cuidar, ya me sé tratar, ya me... Tú has visto en algún momento de tu vida decir, güey, esto se va a terminar. Sí. ¿Cómo te estás preparando para eso? O sea, ¿estás invirtiendo en algo? Estoy ahorita guardando todo mi dinero. Ok. Evidentemente tengo que, pues, hacer mis gastos de la renta. Sí, lo normal. Pero ahorita es de, no sé qué tanto me vaya a durar en la industria porno, pero todo lo estoy ahorrando. Te lo pregunto porque hay gente que se deslumbra, ¿no? O sea, de que, güey, ganaba los 800 dólares. Otra, son 300 mil baros. Mañana voy por mi Ferrari a la verga, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, güey. Ahorita, de alguna forma, creo que estoy en una edad, pues, ya soy un señor que tiene que, pues, o sea, evidentemente, no me va a pensionar en mi fan. Tú eres un señor, yo soy, che, viejo, güey. Un viejo. Porno que no estoy acostumbrado a, para ver qué otras cosas pueden llegar a funcionar, qué otras poses se pueden hacer. ¿Qué le está excitando a otras personas y por qué es tan popular eso? Y que te has copado así que digas, ay, güey, neta. Ah, pues, justo antes yo trataba de hacer el porno un poquito más formalón, ¿no? Entonces fue cuando, conforme vi mucha porno, vi que lo artesanal o lo amateur era lo que de alguna forma se siente más real. Aunque de alguna forma, no sé si todo el mundo ya sepa que es falso, pero se siente como a la verga. Sí, sí. Y cuando me encuentro a mí, amigos, lo que sea, amigos, me dicen, oye, te la cogiste y te la encontraste en la calle. Y yo, sí. Para no matar la ilusión. Sí, claro. ¿Cómo jaló, verdad? ¿Quién sabe? ¿Sabes por qué la gente no sabe, güey? Así de, me cojo a mi prima secundaria 37 y así, una japonesa, un alemán, un cerro así bien, y dicen, no mames, bien carnal, estuvo bien chido. ¿Por dónde eres? Así. No mames, obviamente no es de una secundaria ni es de la 37. Pero sí comentan como de que, oye, no mames, estoy bien chida de tu prima, güey. Bueno, sí. No le digo. Sí, pues, al final es como la fantasía. Y te quería preguntar, güey, o sea, tú le estás echando ganas obviamente para llegar a más gente, tener más suscriptores. Sí, sí. Yo creo que a lo mejor no me atrevería porque me da mucha pena, pero a lo mejor a la parte, este, ¿cómo se le llama? Lo está diciendo en serio, güey. Sí, 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 ok, ok. Güey, tú es que no tengo nada malo a decir, o sea, no voy a participar, mi intención ni si quieres verlo. Ahorita se me ocurre una dinámica, se me ocurre una dinámica. O sea, pues, a lo mejor puede girar el coco y decir, güey, me gustaría ver algo así. Sí, sí, sí. Mira, voy a vender ahorita una dinámica, ¿no? Pero, ¿a qué quieres llegar tú, güey? O sea, ¿a qué aspiras, cabrón? ¿Cuál es mi fin de todo esto? Ajá, o sea, de que no mames, quiero... Mi top, top... Me voy a decirle a mi mamá lo que me... No, 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 la verga. Me quiero coger a las viejas más buenas. Esa es mi meta. Lejos de tal vez estar como en Bracers o a alguna productora, me quiero coger a las actrices más preparadas, más sabrosas, más... Internacionales. Sí, 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 como expandir mi experiencia sexual. Ah, no, no, no. Tres nombres. Tres nombres. Stop, ya. Estos ya son grandes libros. Hay una actriz que se llama Charlie Chase. No sé si la conozcan. Charlie Sheen. Yo creo que es Charlie Sheen. Charlie. Charlie. De nombre sí sé, pero no la ubico como es. Ya, pero aquí ya la puso Omar. Pero es como Charlie, ¿eh? Charlie, no, Charlie... Como de... Esta actriz, güey, esta actriz es una con la que yo más ganaba de niño. Entonces siempre se me quedó esta morra porque... ¿Está muy chichona? Está chichoncilla, está chichoncilla. La neta no es la más sabrosa, ¿no? Pero es de esas cosas que ves de morro y dices... Vete a la verga, vete a la verga. ¿En lugar de video? Y sí está morro. Está rara, está rara. ¿De dónde es? Está culona. Creo que es en Méxicoamericana. Ah. Yo la encontré en el porno gringo. Y ella fue la primera morra que vi que hacía squirts. ¿Cómo se llama? Charlie Chase. ¿Sí? Charlie Chase. ¿La topas? Ah, yo digo para... Pues es que creo que es para... Sí está medio gachona, pero fue la primera morra que vi que exageraba mucho y se quedaba... ¡Oh, sí! Y yo decía... ¡Ah, la verga! ¿Es posible eso? Se están jugando bien machines. O sea, sí se vienen como los hombres. Era falso de que no es cierto. Entonces tú dijiste esta... En este momento esto es como de las cosas que te quedas de niño y dices, güey, como los gustos raros que te quedas de morro. Por ejemplo, me gustan las morras emo. De yo, el morro era emo. Y como que me gustan las morras emo y es por hoy. Ya, ya no soy emo y evidentemente. Pero esta morra me la jalaba de morrillo con ella y decía... Y ahorita digo, güey, si me cojo con ella y me aviento una escuela en la cara, puta, güey, sería feliz, güey. O sea, como... ¿Esa es una? ¿Una otra? Yo sé que igual, no lo voy a dar como lo más pasadito de verga, pero... Sabina Sabroc. Ok. Ya está, es una señora que... Esa sí la única, creo que la mayoría de los mexicanos, ¿no? Saludos. Lo gacho de esta persona es que nada más ella chambea con su marido. Claro. Ella nada más hace colapsos con su marido y las actrices. Y morras. Y morras y ya. Ella y la conozco y le mando saludos a ella, a su novio. Pero como igual de novio... Eso es normal, güey. Eso es lo salguito de tu novio. Sí, sí, sí. No, ¿sabes qué? Yo la verdad es que le mando un saludo acá a mi carnal, Carlos. Carlos, ya sabes que me quiero coger a tu mujer. Pero pues ya sabes, un abrazo. ¿Qué curioso es eso, güey? Oye, qué curioso es eso, güey. Qué curioso es eso. No. Ah, no, qué respetuoso. Muchas gracias que te quieras cuidar, mi morra, mi chica aliente. No, pero igual va lo mismo de... No, de caballero, cuando gustes, hermano. Me acuerdo que la primera vez que yo dije, creo que sí soy hétero, era muy niño, estaba viendo la tele y vi a Sabrina con un traje de vaquerita, chorcito. ¡Ahora, pico! Sí, 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 creo que era un pedazo de esos. Estaba bien morro y dije, qué ricas tetas, qué sabrosas tetas. Y ya, conforme pasó el tiempo y las cosas de la vida, me tocó conocerla. Y es una mujer muy guapa, muy chula y sigue estando muy sexy. Entonces sigue quedando como enferma la llevo. Ay, sí, sí me gustaría, con todo respeto. Claro, claro. Y yo creo que sí Karili Ruiz, güey, yo sí creo que Karili Ruiz. Ah, neta. Me dan muchas ganas de... Tiene un cuerpo muy bonito, como muy apapachable, como que las chichis, cuando los agarras, se ve que van a ser unas chichis que te puedes caer un rato así. Es más, por mi imaginación y por las texturas que yo veo. Ok. Ese sería el top 3 que dices, ah, güey. Ya ando pisando la grande liga. Sí, ya digo, con esto ya... Ah, bueno, es que, es que... Ajá, te dime. Yo me pudiera dar bien servido con esas tres p***s. Es que... Ok. Es que, al final de cuentas, la primera que dijiste es una fantasía que tienes, este, de niño. Ajá. Y las otras dos, si colaboras con ellas, te fuiste a la chingada, ¿no? Sí. Y bueno, esas, esperemos, esperemos que algún día se pueda... Karili, por favor. Karili es como cantarte con peso pluma, güey, ¿no? O sea, si sea una para niños, va a pegar, güey, en la rola. Según yo, como que la morra sí jala, colapsa, siempre y cuando haya una cantidad decente de por medio para el acting. Esto es un sesgo, no sé, maybe no, pero hasta donde... Yo he escuchado como que sí, sí, pues estás en el medio y pues expandes tus impuestos. Y rompes la fantasía también. Sí, ajá, pues... Porque la gente dice, y esto, y está en todas partes, y... Güey, yo quiero vivir ese momento, tal vez. ¿Vieron que cogió con un fan? Con un fan. Con un fan. Sí, sí. Según yo, ese güey es como que su palito de cabecera, ¿no? ¿Vieron el video? Pues puede ser, no, no lo vi. Bueno, sí, me llegaron en Twitter, así, no entres ahí, mamá. Y sí vi lo que pasó, obviamente, pero lo que todo el mundo sorprendía y por lo que se hizo más tendencia, creo, fue por lo que no usaron el condón. Ajá, porque de alguna forma, según yo, bajo mi sesgo y los videos pasados que he visto de Carelli, creo que es su palito de cabecera. O sea, creo que... ¿Cómo que lo ubicaste? Sí. Conozco a ese pito. Porque muchas actrices... Es que güey, vito la verga, sí conozco muchos pitos, güey. Si va un pito, ese es pito, ¿es de tal güey? ¿Del Juan? Sí, y es que güey, todos tienen el pito indiferente, güey, y no sé por qué de alguna forma te acuerdas de los pitos, ¿no? Es como que ves tantos pitos y dices, ah, mira, ese pito trae chafles prieto y la cabeza rosa. Chafle. Entonces, no, sin chiquillo, ¿no? Oye, y bueno... La pregunta obligada, güey. ¿Qué? A ver, haz la pregunta bien, güey. Para ti, tú que si eres un profesional del puto tema. Hay dos preguntas. ¿Cuánto es el promedio en México? No, güey, ¿cómo vas a ver el promedio en México? No. Que tú creas. No, no, es que pinche Cristian. Es que tenemos... Te vas a hacer una pregunta, ese güey. Yo te voy a hacer la pregunta. De todos los podcasts hay esta pregunta. Todas las podcasts hay esta pregunta y el pinche Cristian no la entiende. Ok. ¿Cuánto es el promedio? Me preguntó el promedio en México. ¿A poco latines así tú? No, bueno, no, en México. Sí, sí, sí. Bueno, ahí te va. ¿Cuánto es el promedio en el que tú duras cogiendo, güey? No en el trabajo. No, polito tranqui. Un polito tranqui. Un polito tranqui, unos entre ocho, doce minutos. Ocho, doce minutos. Bien, sí, bien, bien. Sin pastillas. Ah, sí, desde que es con mi culito de trasera. Para que no digan, o sea, es que eso es algo muy cabrón porque al final de cuentas tú vives de esto, tú haces esto muchas veces y, a ver, no eres una estrella porno, pero sí eres un güey que te dedicas al porno. No es un actor porno. Sí, sí, sí. Ya puedes medir el tiempo realmente. Sí, y a ver, un actor porno en un palo normal para sentir placer, coge así ya, si te pones estricto, quince minutos. No, estricto, estricto, ya el tiempo es un poquito más, pero de que estás, estamos haciendo un muy parito así. Sí, sí, sí. Ocho minutitos. Ocho minutitos así tranqui, por más tranqui, dos, tres posecillas, ya. Y ya, sí, ando, sí, por ejemplo, yo de ley, de ley, ahorita tengo mi culito de cabecera y con las chicas que trabajo. Si yo trabajo con dos chicas en la mañana y yo llego a mi casa y está mi culito de cabecera, yo me tengo que aventar al menos uno o otros dos. O tres y anda. Yo no podría jamás, caos. Entonces, sí, ahí es de trato de que sean más cortitos. O sea, bueno, diez minutos de cabecera, pero fueron ocho relaciones, dos horas así, o como está el tiempo. Por ejemplo, los tranqui si son de ocho minutos, ya si anda muy caliente y se quiere aventar algo ya un poquito más potente, ya si son de treinta, cuarenta y cinco. Pero ya eso, es que eso ya no es, ya no es disfrutable. Si yo haz un crossfit, güey, ya es más cardio, güey, ya estaré me has todo sudado, todo envergado, güey. Sin pastillas, sin droga, en un momento normal, que te digas, güey, tú ves lo máximo que estuve. Una hora. Una hora. Una hora. Pero no, o sea, son cosas que no te viendas unas tres veces a la semana. Bueno, digamos que de una hora, ocho minutos, pues el intermedio correcto, bien disfrutable, ¿cuánto le pones? Uy, yo creo que un palito decente, chido, unos quince, güey. Va. Unos quince, ya si te quieres pasar unos dieciocho, veinte. Ya es como que estás en el límite y ya me tarde. Ya mame. Pero, o sea, contando desde que tal vez, desde la primer chupada, que ya se la te la chupen a ti o se la chupes a ella, al sesenta y nueve, lo que sea, pero ya a partir de ahí como que quince minutos post. Está bien. Es un tiempo disfrutable porque ya después si es, ya, quiero sacar, ¿a qué hora se acaba ya, por favor? Pregunta número dos, ¿cuánto crees que es el tamaño promedio? ¿Cuánto creo que es? O sea, el tamaño promedio. Yo investigué que según yo es el quince, quince centímetros tamaño promedio. Pero en tu mundo así que diga nadie tiene quince, güey. No, en mi mundo tienes que tener mínimo dieciocho. Dieciocho para ser pornstar. Para empezar a ser pornstar. Órale. Mínimo, mínimo, mínimo. Evidentemente, pues, si tienes tú, tu teléfono, tu cámara y tu plataforma, tú puedes tener el pito del tamaño que sea y hacer tu torbe. El torbe. No, el torbe. ¿El torbe? Chupetito y gordo, pero bueno. No mames, sé más de porno que este, güey, estoy enfermo. No, más bien. Ya estás muy viejo, güey. Sí, también. No mames, pues, tengo casi la misma edad, güey. Torbe, o sea, bueno, es. Sí, me suena el nombre. Torbe es un gordito español, un gordito español. Ya, 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 ya. Pero que se daba chivas chidas, güey. Sí, sí, sí. Y ya está muy grande, ¿no? No, no, hombre. Sí, ya está muy grande. Y creo que sigue grabando, ¿no? Sigue grabando. Pero o sea, a ver, yo lo conocí porque hacía sketches, güey. Como que, sí, güey, como que se disfrazaba de un güey tonto. Sí, y se las cogía. Sí, 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 sí. Bueno, el punto es que, sí, como lo que acabas de decir. O sea, puedes tener un micropene o un superpene y el porno lo puedes hacer, ¿no? Sí, sí, sí. A fin de cuentas tienes que cumplir tu acting de actor porno. O sea, el pito evidentemente es importante, pero todo lo que hagas con él, güey, es. La fantasía que crees. Sí, güey, porque puedes tener un. Conozco mucha gente que tiene un pitón y a morras ya no vuelven a grabar con ellos. No quieren. Ya le dicen, no, pues es que, güey, no me prendo. O sea, sí tiene un riflón, pero pues está chafa la acogida. No es creativo dentro de todo este pedo. Y pues a fin de cuentas tienes que improvisar, güey, tanto tus palabras, tanto tus movimientos, tus golpes, tus nalgadas. Es que, güey, sí, así de que mira, güey, ya no tengo más, güey. Ajá, ajá, porque. Es que es como una chichona nalgona. ¿Y qué? ¿Sabes? ¿Y qué, güey? O sea, dime más de la fantasía que haces en el acto. Y es lo que creo que buscan ellas. Sí, 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 porque a fin de cuentas cuando, por ejemplo, cuando vas a adquirir una membresía de alguien es porque ya te metiste a su Twitter y estuviste viendo pues poquito de lo que hay. Entonces ahí es donde, donde se muestran tus, ahora sí que tus habilidades de actor. Y a ver, ¿cómo le vas a hacer, güey? Tienes tres segundos para que, cuatro o cinco segundos para que esto sea vendible y sea sexosamente antojable, güey. Ahí te va. ¿Cuál es la categoría que dices no la he hecho y cómo quiero, güey? Uy. Pregunta, güey. Verga, güey. Vale, verga. Si es la que digas, güey, tengo una pinche empresa porno, cámaras, tiempo, me dedico a esto. Y no lo he hecho, ¿por qué? Ok, de alguna forma ya he realizado muchas de las aventurillas que he querido, pero con una que de alguna forma no sé por qué, güey, no sé por qué. Siempre he tenido un gusto por las gordibuenas, güey. Ok. Y entonces tal vez con una, ¿cómo creo que sea? Es BBW, si no me equivoco. Con alguna. El coche, ¿no? El que corre rápido, ¿no? El 63, el 335. Ah, no. El M4. Dos gorditas. Creo que, o sea, me faltaría como cumplir una fantasía con una gordita, pero no tan desparramada, o sea, tenga sus kilitos, evidentemente, pero una chichonas. Ok. Una chichonas, un culón, unos cositos bonitos. Será parte de que, como siempre he estado con esta guapa y buena y delgada, ya también ya quiero otra cosa. Sí, 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 sí. Oye, te vamos a encargar algo, a ver. Cristiana, te acabo de decir ahorita que en una de esas él tiene ideas. Ahí te va una, una que... No, no tengo idea, digo. No. Tenía fantasía. Sí, no, a ver, escucha. De que estás cagando. De que estás cagando y te la chupas. No, a ver. Si Cristian tiene una idea y yo tengo una idea. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué te parece? O sea, la gente ahorita está viendo esta madre. Algunos, seguramente varios, se suscribirán a tú Only para poder ver todo ese pedo. Que también sepan, ¿no? No es como que van a ver a Mane jalándosela y... No, no, no. O sea, tú lo haces con morras y la estrella es la morra, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, sí. La protagonista es la morra, ¿no? Sí, sí, sí. A final de cuentas, sí. Y, ¿qué te parece si Cristian y yo te hacemos una idea? Ok. Una historia. Y en el momento en el que tú la grabes, le decimos a la gente en otro... Oigan, ya grabó, ya grabó el Cristian Mandola de la Otaku. Blancanieves y... Sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y sin pedo? Sin pedo, sí. Y al final de créditos. Es crítico. Oye. Después te decía, es que es divertido también pensarlo, ¿no? No, nada más hacerlo. A ver, y ya la otra. Imagínate que Cristian, Omar y yo sacamos un Only, güey. No en conjunto. Ay, ya la vive. Cada quien tiene su... ¡Vaya por poppers! O sea, a ver. Y yo tengo un popper. Tienes igual esfuerzo que yo... Este, no. Cada quien tiene el suyo. A ver, ¿cuánto debería de cobrar el Omar? Uy. Híjole. No te pases de verga, güey. Ok, ok, ok. Díate lo que tú quieras y di. Carnal, empieza con esto. Cinco bolas. ¿Cinco dólares? Cinco dólares. Ah, bueno. Nada más para... Hay mucha gente que me sigue de hace tiempo y sabe cómo es Omar físicamente. Aquí en el podcast no ha salido. Pero aquí es una foto del Omar, ¿no? Aquí está el Omar. Voy a buscar la naca, güey. Sí, 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 sí. No, pues obviamente ese güey lo edita, pues obviamente. Ah, está recortadito bien, va a salir hijo de la... No, mami, está ahí una pinche jenquida, mami. Sí, sí, sí. Qué poco. Se no eres tú, güey. Sí, 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 sí. Bueno. Cinco bolas. Cinco dólares por Omar. Cinco dólares. Cristian. Cristian, pero a ver, a ver, a ver. También tienes que topar esto. Cristian, lo que es el día de hoy. No por un güey random. O sea, que no ha tenido redes, no ha hecho nada. Cris Martel. Va a ver todos y toda la trayectoria. Sí, así de que, amigos, la verdad es que ya la pensión y lo que grabo y la madre me vale madre. Voy a empezar a coger. A partir de mañana. A partir de mañana. ¿Cuánto cobra Cris Martel? Don Cris Martel. Hijo de su culo. Me, el chile, yo creo que unos 15 bolas. ¿15 dólares? 15 bolas, unos 15 bolas por, pues, todo el trayecto que tienes, todo el, ahora sí que el fanbase que se te puede llegar a unir para ganar una feria en putiza unos 15 bolas. A ver, entonces al mes, güey. Haciendo cuentos. Sí, no, porque también, este, no son más pizzas, pues. Vamos a que jales unos mil seguidores. 15 dólares por... Mil seguidores que agarras en el primer mes. Son 15 mil, ¿no? 15 mil dólares por... ¿Cuántos salen? 16. 17. 17. Oye, no seas... ¿Qué estoy haciendo? Es una que... No, y eso, y eso es claramente de pura suscripción, porque vendes video, o sea, si alguien te dice, ah... El video por aparte. Ajá, güey. O sea, esto puede pasar, oye, ya le pasa a la gente, güey. No, eso pasa todos los días. No, pasate. O sea, hay gente que vive de meter el pito. No mames, güey, qué locura. ¿En serio? Yo aquí estoy haciendo pendejadas. No digo, estas cifras las has palpado, así que sí existen. Sí, 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 sí existen. Son, son... Son... ¿Eso es mensuales o semanales? No, mensuales. Regularmente el primer mes es el que despunta cabrón. Con ese. Ya no trabajo todo el año de la virga. Yo sí voy a aplicarla. Yo nomás el carrito y vámonos a la virga. Sí, güey, sí. Ok, y... Y el güerebel. ¿Y yo? Ese, güey, trae más adicto. Ok. Creo que no puedes cobrar más de 40 dólares. No más de... No más. Pero menos de... Yo creo que para que sí te metieras, te zambutieras una buena cantidad de lana y fuera accesible, unos 25 bolas. 25. Unos 25 bolas. O sea, güey, ¿cuánto cuesta el de Carelli? 20... 20 o 25 bolas. A la verga, voy a cobrar más que Carelli. Vos supones. O sea, vamos a ponerle un 20. Pon tu 20 bolas, Simón. 20 mil. ¿Cuánto es eso en dólares, en pesos? Como 355 mil pesos. Espíjate, güey. Más o menos. No, güey. ¿No? Me grabas, te grabo. Pues vamos, sí. ¿Qué les quiero? Y ya después le... ¿Puedo ser su editor? Y el... ¿No la voy detrás de cámaras, güey? Ah, güey. Sacamos el Porsche de ahí, de la agencia. A chingar a su madre esto. Ah, güey. Ah, güey. Y le pasamos unos guiones al mané. Ah, no, así le pasamos toda la chamba chingón. Oye, pero te iba a preguntar. Dentro de este mundo de cobrar y vender y cobrar y vender, de los sueños que se tienen, ¿ya cumpliste alguno? Porque puede ser carro, casa, algo en especial. Híjole, güey. Yo creo... Con respecto a agarrar cosas materiales y no estoy aguantando vara. Cosas que hayas hecho gracias a ese dinero que no hubieras hecho. A lo mejor que digas, no es una mansión, pero me compré un depa. No, pues ahorita vivo en un lugar muy bonito, güey. Estoy muy contento con mi depa, güey. Está chido. Cuando gusten, tienen su casa. Gracias, gracias, gracias. Creo que de momento es con lo que más... Cuando vas a trabajar ahí, sí. Avísame. Te acompaño a la chamba. Quiero ver cómo haces tu trabajo. Ah, güey, me meramente experimenta. Claro, no, yo profesional, güey. Sí. Ah, pero entonces, esta parte de decir de dónde venía, de dónde vengo y todo, estoy viviendo cada vez más cómodo y como quiero. Sí, güey, sí, sí. Y de alguna forma, no dejo que esta parte del dinero me coma, güey, porque siento que he visto mucha gente que sí ha agarrado cantidades interesantes de lana y pum, se las maman y chingan a su madre y regresan a vivir otra vez con sus papás. Entonces, yo es de verga, güey. Yo ahorita estoy en un lugar muy bonito. Estoy viviendo ahorita el sueño, güey, que siempre he querido. He querido vivir con, pues, con roomies, tener un depa muy bonito, güey, hacer algo que me guste. Aparte fuera de Tijuana, ¿no? Que ya es como en este mundo. Sí, pues, esto es como Los Ángeles, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de Ciudad de México. Entonces, de alguna forma, sé que tengo una lana ahí. Yo siempre me quiero comprar un Tesla. Digo, ¿me puedo comprar el Tesla? Pero digo, no, güey. Evidentemente tengo que ahorrar lana. O sea, tengo que construir algo. Tengo que poner un negocio o algo porque sí, he visto como gente se llama a la fera y chingar a su madre todo, güey. Entonces, ah, güey. Eso está chingado. De momento, mi lujo más grande es mi departamento, yo creo, güey. ¿En Tijuana? No, aquí, aquí. Ah, aquí, comprarte uno aquí. No, no, o sea, el depo que tengo ahorita. Ah, ok, ok, ya entendi, ya entendi, ya entendi. Sí, como que ya empezó el video. Pero sí, el chiste es comprarlo, a final de cuentas. Despierto y veo esta madre para mí es el sueño. Sí, puta, güey, es muy bonito. Qué chingón, qué chingón. Oye, ¿algo más que quieras agregar a esta plática e invitarlos a que se suscriban? Antes de que seamos tus directores de sueños. Antes de que te mandemos el yo. Escritores, productores y editores. Al Chile, que toda la raza que haya pensado en meterse esos pedos, güey, cálenlo. Está muy interesante, es un medio muy cool porque, pues, aparte de que culeas, conoces mucha gente. O sea, a cada lugar que vas, alguien te escribe, ey, collab, ey, vamos a culear. O sea, entonces es muy divertido y, aparte, pues, entrenas como que toda la parte artística, el acting. Pero hay una regla, ¿no? Así de que es que yo no puedo. Lo que pasa es que soy gordito, así de. No, no, güey, güey. Tú no sabes lo que hay allá afuera, ¿no? Güey, hay de todo, hay de todo. Y es divertido, es muy interesante todo esto que tenga. Yo creo que eso es lo que puedo decir. Ok, ok. Pues ahí están todas las redes sociales de Manny, Sin Censura Show. Sin Censura Show. Sin Censura Show. ¿Algo más que quieras tú preguntarme, Cris? Yo la última, nada más. Porque yo creo que hay muchas pastillas que sí arriesgan la salud. Tú podrías decir, miren, no es como que mi recomendación de doctor ni nada, pero trabajo con esto, me siento tranquilo con esto, no he sentido algo que me está afectando. Dos pastillas que digas. Estas funcionando. Ok. La primera es de la marca de una chica que se llama Gia. Así es la marca, Gia. No, 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 la hace Gia. Gia es una trans aquí de Ciudad de México. No creo que sea, no sé si sea de Ciudad de México. Pero ella tiene su branding de pastillas. O sea, ¿cómo se llama la pastilla? Se llama, creo que se llama G-Force. Creo, creo, creo que se llama G-Force. Que no te ha causado pedos, güey. No, que está el putazo. Y ahora sí que la de confianza o de tu cabecera de la farmacia, pero que sea la azul. Pero la que gustas, a fin de cuentas. Ah, y recomendación. Las pastillas azules vienen en diferentes miligramos. 20, 50, 100, etc. ¿No hay pastillas azules? ¿Diagra, no? Eh, sí, sí. ¿Diagra es la marca, güey? Ok, pero pastilla azul es... Es, 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 es... Es silenafil. Ok. Ajá. Entonces, entre más tú te metas de cantidades de miligramos, más con el tiempo vas a necesitar esa misma pastilla. Y es exactamente lo mismo que te metas de 20, 50 o 100, güey. Entonces, si te vas a meter en este medio, te recomiendo que no te pases de 20. Te metas una, si te metes dos, te duele la... O sea, la primera vez que yo me metí dos dije, ah, para que no haya falla la verga. Va a estar más cabrada. No, vale verga, güey. No se te para el pito, te duele la cabeza y te da calentura. Entonces, la recomendación es una de 20. Y esa te dura todo el día. Y andas al tiro y hasta el siguiente, otro palito más, hasta mediodía, yo creo, güey. Exacto. Por ahí mi pregunta, ¿no? Porque yo creo que si la gente es como de huevo, vamos a tomar tres de estas, dos de la otra y lo que pidió. Sí. No. Ok. Oye, entonces, ¿te podemos volver a invitar para otros tips, otras historias? Para reaccionar a nuestro capítulo. Para el capítulo porno que te vas a mandar. No, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Se aprende mucho. No, hombre, usted. Gracias a toda la gente que estuvo acá, escuchó en todos los medios digitales de audio y también en YouTube. Gracias por suscribirse, que se suscriban también. Aunque no nos llevemos estas cantidades, pero muchas gracias. ¡Por pronto! Sí, algún día ya que hablamos Loli y los tres. Y cuídense mucho, mi Cris. Dejen los comentarios en la parte de abajo. ¿Quién les gustaría ver? ¿Colaboración? Este, fantasías, animadas a leer y hoy. El chiste es que dejen algo que podamos hacer el día de mañana. Así es. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Perdón! Pero Loli a la... Échete otro más así para el de... Sí, suscríbanse. Suscríbanse a Loli. Oli, fans. ¡Todo pendejo! Así que la vas a escupir ahí. ¡Cuídense, bye! Gracias. Gracias. ¡Ey!